listo ya estamos en vivo bueno pues muy buenas tardes tengan todos los presentes siendo las seis con un minuto horas tiempo del centro de méxico pues vamos a dar inicio a nuestro evento pues para no quienes no me conocen soy manezalinas rodríguez soy la actual secretaria de difusión de la sociedad botánica de méxico y es para mí un gran gran honor presidir esta reunión de nuestro café macbalzóchitl en conmemoración del 80 aniversario de una de las sociedades científicas más antiguas y destacadas de méxico y de américa latina cuya labor se gestó en el quehacer primordial de facilitar y divulgar el conocimiento sobre las plantas mexicanas a toda la sociedad mañana se cumplirán 80 años de la fundación de nuestra sociedad y agradecemos a su fundador al profesor maximino martínez y a todos quienes han pertenecido a ella y la han hecho destacar como una sociedad diversa dinámica y abierta y que ha sabido adaptarte adaptarse y sortear avante las adversidades y el paso del tiempo hasta el día de hoy es seguro que si de alguna forma tan inalcanzable como imaginaria el profesor maximino y los primeros fundadores de la sociedad botánica de méxico pudieran ver hasta dónde llegó su hazaña seguramente se sentirían orgullosos y satisfechos pues de manera muy muy especial agradecer a todos quienes nos sintonizan pues vamos a tener la participación de varios investigadores y a ahorita cedo la palabra a nuestra presidente la doctora jaique vibrance y pues adelante doctora muchas gracias mané pues les doy la más cordial bendemida a todos los que nos están escuchando espero que les haya llegado la noticia del cambio de enlace y bueno entonces aquí está la nueva edición del café mal sochi y me da mucho gusto que nos podamos reunir por lo menos por ese medio y pues si primero que nada me quiero disculpar por los tropiezos que hubo queríamos trans tener organizar esta reunión a través de google meet que nos permitiría hablar personalmente digamos frente a frente y no a través de un chat sin embargo usamos el mismo enlace que les habíamos compartido antes hoy en la mañana para el simposio sobre la botánica en el oriente de méxico y se nos metieron ahí algunos desgraciados verdad algunos hackers entonces pensamos que era mejor cambiarnos de plataforma y por eso estos cambios de último momento nos comentaron que esto de los hackers también en suma es una epidemia desde hace unos días pero bueno así es esto a veces no ahora para asuntos que son más agradables la mayoría de ustedes probablemente ya se han enterado de que tenemos una sede para el congreso que ojalá podamos celebrar el próximo año en 22 se llevará a cabo en puebla en la ciudad de puebla en colaboración con la web en la última semana de septiembre ahora si las condiciones siguen como están ahorita o sea inconvenientes de la epidemia paralelamente también estamos viendo cómo lo hacemos si nos tenemos que cambiar a un congreso virtual no pero esperamos que no y esperamos que nos podamos ver en persona y hasta abrazar no no imagínense el otro aviso que tengo es sobre la reunión ordinaria de este año lo estamos previendo para el 12 de noviembre entonces ya parten como la tarde o noche para este evento y pero luego les avisamos de la hora exacta también les quiero mencionar que bueno el 4 de septiembre el aniversario real es mañana pues dejamos los eventos principales para hoy porque el sábado a veces no es tan conveniente pero también hay eventos todavía mañana están está la posibilidad de unos recorridos gratuitos al jardín etno botánico en chulula puebla además unos colegas aquí del consejo directivo están organizando un recorrido botánico guiado a los bosques el sentinela en zapopan jalisco a partir de las 9 de la mañana y también en la tarde mañana a las 16 horas pueden escuchar un conversatorio sobre botánicos y naturalistas en durango cómo disfrutar a las plantas y pueden encontrar más información algunas de estas cosas todavía no estaban incluidos en el mar para en el hábitos del mapa pueden encontrar los detalles en las redes sociales en nuestras páginas de facebook y de twitter que les animo a seguir y finalmente quiero agradecer a los expresidentes ya saben por qué también a los organizadores de los eventos satélites y especialmente a la doctora entrevina cándara de la web quien va a ser la responsable del próximo congreso y todos ustedes saben que esto no son palabras menores sino es una tarea muy grande entonces muchas gracias y enhorabuena muchas gracias doctora bueno pues siguiendo con nuestro programa ya vimos la bienvenida y las palabras de la doctora hay que a continuación tenemos la conferencia del doctor guillermo y barra manríquez que está titulada un breve recorrido por la historia de la sociedad botánica de méxico que muy seguramente nos va a encantar vamos a darle paso la quito tantito del streaming doctora no se me vaya bienvenido doctor cómo está bien muchas gracias aquí es muy emocionado con la posibilidad de poder este participar en este importante evento muchísimas gracias quiero pedirle de favor por último intento a ver si podemos transmitir desde su computadora y si no con mucho gusto yo trato de compartir la presentación si voy a primero comparto verdad sí ahí van y este y ahora ya compartí vamos a ver qué raro que no aparezca sigue sin aparecer sí voy a ver si yo puedo hacerlo ya tengo aquí la presentación abierta entonces estas quiero 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 anunciar a todos quienes nos ven que pues es la primera vez que hacemos esto de esta manera pues por lo la inminente el inminente evento de la mañana entonces pues disculpen los problemas técnicos voy a compartir mi pantalla por favor muchas gracias y pues aquí está doctor no sé si la alcance a ver y usted me puede decir cuando yo puedo cambiarle sí gracias y buenas tardes a todos los que nos estén escuchando esta es el título que se le puso a esta a esta charla realmente va a ser un poquito complicado poder hablar de muchos de los eventos importantes que han sucedido a lo largo de 80 años en nuestra sociedad botánica pero vamos a hacer un esfuerzo de hacerlo la siguiente por favor por supuesto me gustaría agradecer a los integrantes del consejo actual del consejo directivo de nuestra sociedad actual por la invitación me siento nuevamente lo digo muy agradecido con la invitación con la distinción de poder transmitirles unas palabras la siguiente por favor esta charla en realidad es es una charla modificada de cuando fui parte de tuve el honor de ser parte del consejo directivo de 2010 a 2013 les muestro aquí a mis compañeros el jorge me ave mi amigo mi presidente de ese consejo vio la o la necesidad de poder hacer una charla en donde se hablara y se profundizará un poquito sobre los orígenes de la sociedad botánica de méxico verdad y y esto fue esto fue entonces esta es esta es una charla modificada y le doy su reconocimiento a él por favor la que sigue mané bueno yo no la veo tan bien pero me voy a me voy a ir a mi presentación para poder hacer una lectura ustedes están viendo esta esta primera acta con fecha del 23 de junio de 1941 justo en ese tiempo del consejo que ya les mencionaba que fui parte como vicepresidente empezamos e iniciamos una revisión de los artículos de los archivos antiguos de los que estaban en en el archivo histórico de la sociedad botánica y se escanearon las actas ahí con sorpresa pues vimos que se encontraba la primera acta con esta fecha no en donde se promulgó él está la firma del profesor maximino martínez alcance de la del acta y en donde se establece en esa fecha la primera reunión y se dice que se tiene un propósito crear nuestra sociedad él con esta fecha esta es su primera reunión y su objetivo sería el estudio de la flora nacional y la divulgación de los conocimientos referentes a esta para su conservación y racional aprovechamiento de sus productos ellos tenían una visión muy importante la que sigue por favor van en vamos a ver si no me desfaso y aquí tienen ustedes la lista de de los de los 22 integrantes de esa primera reunión ahí él hay gente muy importante como juan balme estaba el doctor faustino miranda por supuesto nuestro querido y admirado de profesor maximino martínez la que sigue por favor esta es sin embargo fíjense ustedes me llama yo me asombré mucho cuando me di cuenta ya al a través de una lectura muy interesante que en lugar del 23 de junio que estrictamente tendría que haber sido nuestra fecha de conmemoración del establece del establecimiento de nuestra sociedad vean el acta número uno la formal dice está al pie de calce en el encabezado perdón el jueves 4 de septiembre de 1941 entonces es muy probable que a partir y que por esa por esa razón más que el 23 de junio sea el 4 de septiembre cuando nosotros de cuando nosotros celebramos el establecimiento de la sociedad basándonos en esa acta no en ella pues se decían cosas interesantes muy importantes como por ejemplo que bueno la cuota anual se iba a incrementar de 12 pesos a 20 pesos verdad y desde ese tiempo pues ya se denominó y se y como fue bastante recurrente el presidente fue el profesor maximino martínez mientras que el vicepresidente era este el profesor juan balme si esto también fue muy interesante porque ya se dijo ya se decía ahí que bueno iba a proseguir en esas funciones el siguiente año la que sigue mané por favor a pesar de que leímos con calma la esas actas nunca hemos podido encontrar por qué el el logo de la sociedad botánica se basó en que era toda entrompetada aquí no esta flor hermosa probablemente eso fue uno de los motivos no de por las cuales se eligió esta especie arbórea de los bosques mesófilos de méxico o del bosque el el bosque o el bosque de altitud de montaña verdad no sabemos exactamente probablemente fue su belleza pero y esto se va a quedar siempre en una incógnita no en 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 ello no yo quiero pensar de cualquier manera que tal vez hay una analogía entre esa mano extendida entre esos estambres que están extendidos en la flor y esa 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 mano a manera de garra que es como un saludo no y que podría ser algún signo no de de fraternidad de lazarnos por por nuestro interés siempre los botánicos por las plantas de méxico no no sé esto es una cosa que a mí se me ocurre probablemente algunos de ustedes podrían pensar en algún otro tipo de de motivo pero esto siempre va a ser una incógnita no yo incluso comenté con en su momento con al con algunas personas que podrían tener idea de esto pero pues no 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 hubo nadie sabe por qué porque cuál fue la razón de esto no hasta donde yo hasta donde yo recuerdo la que sigue mané por favor lo que sí es cierto es que seguramente los ellos compartían el el cariño el amor el interés el por compartir sus conocimientos sobre la flora del país eso es seguro eso es lo que los los llevó decididamente a formar nuestra sociedad ellos con una visión muy sólida muy importante muy académica la que sigue por favor este manejo lo que decidieron que era muy importante a la par de hacer sesiones mensuales los jueves de cada mes cosa que se convirtió en una costumbre al paso de los años muy muy importante en un evento muy interesante para los los que tuvimos oportunidad de hacerlo ellos decidieron y visualizaron que era muy importante tener una publicación académica en donde pudieran difundir el conocimiento y aquí tienen ustedes la portada del primer del primer número de la sociedad botánica de méxico este es su lista el del lado derecho tenemos una imagen de las primeras del contenido de ese primer número les llevó tres años poder establecer este importante logro pero desde ahí casi casi de manera ininterrumpida porque se ha habido hubo unos lapsos un poco complicados en su publicación a hubo seguimiento hasta hasta nuestra fe hasta la fecha de nosotros no la que sigue por favor en esta es la las primeras páginas vean ustedes son los dos primeros artículos que quedan en que se publican allí por supuesto está la contribución del doctor para ahí pero también la del doctor este la del profesor maximino martínez no vea a mí me da mucha emoción verlo es realmente afortunadamente estas estas contribuciones ya están en pdf ustedes las pueden leer cuando cuando ustedes quieran están dentro de los acervos de la página de la de la sociedad botánica de perdón de botánica science y cuando quieran de verdad les recomiendo que lo visualicen es es un recorrido fascinante de cómo relataban sus experiencias en esos tiempos tan pues aparente tan lejanos ya digamos en nuestro cronológicamente pero de verdad es emocionante leer leer esos párrafos de los de esta gente tan importante para nosotros no la que sigue por favor la el el boletín fue cambiando fue evolucionando como la sociedad como nuestra sociedad y fue evolucionando está fue habiendo a lo largo de su historia cambios de deportada de hecho un cambio muy muy importante en 1994 en que incluso un cambio de formato la que sigue por favor y en 2012 incluso se dado que había una continuidad y un incremento cada vez más fuerte de publicaciones y de gente interesada en ingresar publicaciones a la a la revista y con el interés de hacerla más con una difusión mucho más importante se cambió a una publicación de este tipo de volumen número no y se decidió en su cambio a botánica alza es conservando su asociación y su relación con el nombre del boletín de la sociedad botánica de de méxico como lo hace hasta nuestros días no la que sigue por favor botánica alza es realmente ahorita está consolidadísima como una como una nuestra revista en donde se podemos publicar todo tipo de investigación que hace que hace que hacemos ahí desde estudiantes hasta investigadores o incluso estudiosos que no que no que no residen en méxico estudiosos botánicos en no botánicos ecólogos etcétera que residen ahí y bueno cada vez como les digo cobra más importancia la que sigue por favor y vean el tipo de cosa es por supuesto ha evolucionado muchísimo la revista ahora tiene una norma normas internacionales y una un impacto muy muy importante que cada vez va creciendo afortunadamente y pues vean la calidad de la información y la visualización del contenido de la revista no dan muchísimas ganas también por supuesto de leer su contenido a que se da ahora no y esto pues por supuesto es labor de muchísima gente que integra la sociedad y de los editores no todos los editores que han estado ahí desde el profesor maximino martínez hasta pasando por destacados colegas varios varios colegas que se han encargado de la edición de él hasta la editora actual la doctora teresa terrazas la que sigue por favor mané otro otra cosa que se deseaba hacer en ese tiempo y pero que llevó muchísimo más requirió de mucho más tiempo fue la realización de congresos se consideraba que era muy importante más allá de las de esas reuniones mensuales tener congresos en donde gente de muchos lados no solamente la que estuviera relativamente cercana no se congregara de tiempo en tiempo a compartir sus experiencias de investigación con las plantas de méxico este es el primer congreso que se realizó en tres sedes pero esta foto está tomada en chapingo en el estado de méxico y vean el tipo de gente a ese acercamiento de la foto estas son fotos que están en el archivo de la de la espero que puedan estar disponibles en la página de la sociedad botánica de méxico y si no en algún momento este lo podemos hacer son son realmente es muy emotivo poder ver la foto ahí de gente tan admirada como el como los que estoy aquí viendo y que ustedes pueden ver sus nombres profesor maximino martínez el maestro rendos que el doctor gómez pompa más el doctor sarucán la mi querida doctor el abrado y no menos querido mi maestro efraín hernández x y el doctor eis y matuda no fue un congreso muy muy importante vean el eran relativamente pocos botánicos la que sigue mané por favor les muestro otra foto del tercer congreso sigue habiendo relativamente poca gente y pero vean los acercamientos que hice no puedo hacerlo de todos no a todos los conozco lamentablemente sería un ejercicio muy bonito que pudiéramos en algún determinado momento ponerle nombre a todos ellos este tratando todos los botánicos que tratar de reconstruir los nombres de esos pioneros y en la participación de congresos pero vean los que están allí está el maestro quiero está el maestro medrano está este el maestro takaki verdad este vean el por supuesto el que nunca faltó el doctor rendos y el doctor y yo a más abajo está el doctor herrera teófilo herrera gómez pompa estado nuevamente ahí el doctor arturo gómez pompa veo por primera vez de manera segura al doctor mario sousa y también a nuestro también muy admirado el maestro miguel ángel martínez al faro en con el número 9 no es les digo son fotos muy bonitas ahí en en la facultad de ciencias de ciudad universitaria muy muy emotivo yo siento mucha emoción cuando lo veo la que sigue por favor mané vean el séptimo sigue siendo relativamente poca la gente pero ya seguramente a muchos de ustedes que pueden ver esta foto pueden sonarle ya a los ya caras más conocidas yo ahí puse algunos nombres de algunas personas pues para que ustedes lo vean por ejemplo en la parte de arriba está fernando chiang está el maestro medrano está antonio lot fernando guevara rosabra greter verdad en la parte de abajo está leia sheinbar la maestra en la maestra puga o la maestra luz maría villarreal te puga verdad víctor toledo armando butanda verdad abajo todo el grupo de del doctor sarucano ahí está ya este daniel piñero este miguel franco anna mendoza enrique portilla este óscar chávez en fin gente que ya empezamos a reconocer laura riaga pero también hay botánicos muy destacados ahí está alfonso delgado por ejemplo verdad este están por supuesto los maestros rendos que osvaldo telles maru garcía miguel cházaro verdad es pero vean sigue siendo un relativamente un un evento con poca gente comparativamente este fue mi primer congreso el congreso de morelia fue paradójico que yo fuera a este primer congreso en 1981 es una foto lamentablemente no hay una foto del congreso formal no las no las tengo estas me la me las proporcionó el doctor antonio lot al cual le agradezco pero no te no tenemos una foto de ese de ese tiempo pero bueno yo rescato algunos algunas de las personas que están ahí como el de esparza y el doctor ramón riva por supuesto el doctor sarucana ya está rosabra greter estás del lado izquierdo antonio lot parado dirigiendo él era el presidente es uno de los de los congresos más bonitos tal vez porque fue el primero para mí pero eso es un congreso que yo recuerdo mucho fue muy emotivo la que sigue por favor porque y déjenme hacer un paréntesis a mí mi maestra quien es la responsable de que yo me dedique al al estudio de las plantas mi maestra maría de luz del rico arce me dijo no es que tú tienes que ir a lo a al congreso mexicano de botánica al próximo yo ya había tenido algunas algunas salidas con ella vean la de arriba estoy muy a la moda verdad con muy muy bien protegido ahí está lourdes está gilda ortiz estamos en el cerro del vigía en la estación de biología tropical los tuxtlas y bueno ella me dijo tienes que ir al congreso y dije bueno vamos a ir la que sigue por favor mané y si para mí fue muy emotivo de pronto vi la gente en vivo de gente muy admirada como el maestro hernández x había leído sus trabajos como los tipos de vegetación de méxico en el número del boletín de la sociedad botánica de méxico de 1963 admiraba mucho ese trabajo y de pronto lo veo lo veo al al maestro a mi querido maestro solo no y me marcó la asistencia al congreso la que sigue por favor pude ver al por supuesto al maestro rendoski y a muchos otros botánicos como francisco guasales medrano y al doctor carlos vázquez a otros que ya les mostré en la foto no pero ese ese congreso como les digo fue todo una fue un cambio que marcó mi vida y por supuesto siempre quiero ir a un congreso de botánica no de una oportunidad tremenda no la que sigue por favor mané este vean el siguiente el de 1984 fue un boom es no voy a leer todos los nombres yo los puse me tardé un poquito en ponerlos puse de algunos colegas que yo reconocía pero ahí hay gente ya este que nosotros podemos ubicar como gente muy importante que se dedica a la botánica verdad y que ahí estaban ya desde esas fechas y vean los a partir me parece que de ese congreso empiezan a hacerse bastante masivos la que sigue por favor mané y pues por supuesto está esta de por ejemplo el de querétaro no en donde también seguramente ustedes si lo ven con calma después esta presentación este pdf van a poder reconocer muchos rostros sergio devara rosaura grete los maestros rendoski rafael ira tom buenos muchísima gente este que está ahí con partiendo su interés por las plantas ahí pueden hacer una todo pueden pasarse y disfrutar y con una sabrosa taza de café o lo con lo que ustedes quieran poder hacer ese recorrido visual emotivo no de esas fotos la que sigue mané por favor dentro de los congresos se fue delineando una actividad muy importante para que los estudiantes se interesaran más todavía en asistir a los congresos de botánica que fue el premio a los mejores trabajos de tesis de licenciatura maestría y doctorado son eventos que muy estimulantes para los estudiantes en donde se parte se son eventos cada vez más difíciles de decidir cuál podría ser una las mejores tesis las calidad de las de las mismas va en aumento y entonces es pues muy fue una idea maravillosa y que hace que los estudiantes quieran asistir al congreso no junto con por supuesto con el contenido de los mismos y los participantes la que sigue por favor mané y allí también en algún momento se empezó a hacer la distinción a distinguidos botánicos para otorgarles la medalla al mérito botánico no aquí les muestro estas imágenes son muy emotivas este algunos de los premiados del lado superior derecho en el en el congreso de chiapas en el décimo noveno del congreso mexicano de botánica o en el de abajo en el vigésimo en donde yo fui presidente y en donde están mis colegas que me están ahí acompañando en donde varios expresidentes y varios miembros y colegas a los que se les otorgó la medalla al mérito están allí en el presidio no fue son son eventos muy emotivos la el jueves el la la sesión solemne que se celebra los jueves de la semana durante el congreso es uno de los eventos que son muy emotivos y que no que no nos perdemos ninguno no queremos perdernos ese tipo de eventos en donde realmente es una felicidad poder participar y ver y compartir muchísimas cosas positivas que suceden durante el transcurso de toda la ceremonia la que sigue por favor yo en este en este sentido pues vean esta es una una imagen en donde quiero reproducir aprovechar esta charla disculpen el abuso pero me gustaría de dar estas palabras y repetirlas porque en parte de mi discurso de de la sesión de clausura yo dije lo siguiente un dicho popular sugiere que sembremos un árbol que tengamos un hijo que escribamos un libro yo añadiría que debemos organizar un congreso mexicano de botánica si bien es un reto de enorme complejidad es también una oportunidad de enlazarnos con colegas con los que se comparte el amor a las plantas y a nuestra sociedad con hechos palpables su organización es una gran oportunidad de reencontrarse con colegas amigos hacerlos de hecho no para mí en lo particular fue una lección de vida en la que aprendí a trabajar en grupo que de manera solidaria entusiasta decir y desinteresada para lograr y para continuar un sueño un sueño que viene desde 1941 y que realmente pues aquí estamos no después de 80 años la que sigue por favor este manet entonces ya saben el encargo que les hago de de por favor los los colegas que vienen no se me desanimen y sigamos con la organización de los congresos tan bonitos no este nada más les también como parte de de la de los recuerdos les quiero comentar brevemente que vean este es el tipo de de comunicaciones que se hacían de con el macpac xochitl eran otros tiempos estábamos vean las fechas de 1992 y bueno el macpac xochitl salía impreso se distribuía por correo verdad y en en él bueno había que hacer se tardaba uno mucho el encargado de realizarlo se encargaba mucho en reunirlo escribirlo es que era casi como hacer una una un pequeño ensayo un pequeño artículo y y se enviaba a los colegas tenía su issn y bueno ahí se aprovechaba para ponernos en contacto a los miembros de la sociedad botánica no y por supuesto se daban noticias importantes como esta no que la cuota ya no era de 20 pesos por supuesto como de 1941 sino de aquí era de 50 mil pesos moneda nacional verdad entonces vean el tipo de de cosas que sucedían en ese tiempo no pero eran el esto pues por supuesto ha ido evolucionando la que sigue por favor manet y vean pues ahora lo que leonardo y todo su equipo de colaboradores leonardo alvarado pues nos entrega cada cada semana no y como una continuación de otros editores que se han encargado del macpac xochitl por la brevedad de tiempo no puedo mencionarlos a todos no puedo mencionar todo lo que yo quisiera pero vean aquí este ahorita lo vemos de inmediato de manera electrónica y con una con un contenido de información muy bonito muy interesante muy atractivo y bueno aquí parte de la evolución de las actividades y de los productos derivados de los botánicos que pertenecemos a la sociedad botánica de méxico verdad la que sigue por favor por supuesto a los que a los que están interesados y usan ese medio muy importante para de comunicación está el facebook de la también esa alternativa es muy muy buena para lograr una comunicación efectiva entre nosotros la que sigue aquí sólo quiero hacer un paréntesis de que un otro de los propósitos de la sociedad era la con la consolidación de las colecciones botánicas de nuestro conocimiento de las plantas pero con un respaldo a través de colecciones formales y esto se ha logrado tenemos prácticamente no sé no no tengo el dato preciso pero tienen que ser más de fácilmente 50 herbarios en nuestro país verdad y bueno aquí solamente les estoy mostrando este de él y es aquí en pascuaro donde trabajaban los maestros rendos que y pero en colecciones como esa allí afortunadamente varias por todo el país que guardan colecciones valiosísimas para el conocimiento de nuestra flora la que sigue por favor es otro logro importante dentro de otra actividad que yo les comentaba totalmente muy normal y y y muy muy cíclica ha sido actividades de todo tipo en la sociedad como la que hoy estamos celebrando verdad por pero esta había estas reuniones que yo les decía de los jueves donde yo tuve oportunidad de de oír pláticas muy interesantes en cuando era otra la dinámica académica pero bueno lo lo hacíamos y aprendíamos muchísimo como estudiantes ahí al ir en a escuchar al al doctor rendos que al al maestro solo a en fin a todos los especialistas que iban cada jueves a estas reuniones mensuales pero esto en la medida de lo posible se ha seguido haciendo ahorita por ejemplo se hace la de mañana la de ahora la del 4 de septiembre que en algún momento pues se dijo que debería de ser el día de la sociedad botánica de méxico dado que fue el día de su fundación verdad la que sigue este mané por favor pero también hay eventos de otro tipo sesiones en distintos lados que nos permiten ya más localmente y reunirlos no como esta que cuando yo fue presidente que fue la primera reunión de provincia en donde fue una reunión muy concluida que se hizo aquí en la ciudad de morelia el 30 de mayo de 2014 en donde vinieron muchísima gente muy interesada en especialmente en en el por el contenido de las charlas no en donde estuvo por supuesto ahí los doctores rendos que la que sigue son actividades muy interesantes no y aquí me gustaría tener la oportunidad de reproducir las palabras del doctor rendos que porque todo esto todo esto que es brevemente estoy tratando de esbozarles no podría ser y ya lo dijo man en en la presentación de la de este evento que no podría ser posible sin precisamente la está lo que hicieron este grupo de botánicos inicialmente en 1941 encabezados por el doctor maximino pero muy muy mucho de lo que se hizo fue por él por ese entusiasmo que el doctor martínez tenía no y aquí está el doctor rendos y le dedica estas palabras no todos deberíamos estar agradecidos con con él por lo que hicieron y bueno lo reproduzco porque me es el reconocimiento de un gran botánico a otro que ya lamentablemente no está con nosotros no la que sigue por favor en algún momento jorge me amé y yo nos comentaba no y también la plática este tipo de plática era por eso por eso la fuimos haciendo y modificando porque mucha gente nos decía porque estás en el consejo de direct directivo de la sociedad no tienes cosas que hacer tienes muchas cosas que hacer tienes mucho trabajo porque estás allí y o algunos estudiantes o algunos colegas cuando hablábamos de que ingresaran a la sociedad nos decían qué beneficios me da pertenecer a ella pues yo puedo decirles en esta parte hacia el final de la charla que bueno he tratado muy brevemente de decirles qué es lo que nos da no a mí me ha dado muchas experiencias que he tratado de narrarles pero hay cosas intangibles o cosas que suceden en el momento que no que no se pueden reproducir como esta que en una en la sesión inaugural donde estoy riendo con el maestro rendos que o sea es fue uno de los es uno de los momentos más importantes para mí poder platicar con él y que sonriera conmigo no son cosas que la que esas iniciativas no nos lo permiten la que sigue por favor mané y también como parte de ese momento de cuando yo de clausura yo hablaba hoy hacía una réplica que la sociedad probablemente era esto yo vi una película con mi hijo pequeño y con mi esposa con guadalupe cornejo de esta de que se llama el mundo secreto y el lema de ellos de los hombres hoja es este dice nosotros los hombres hojas somos muchas hojas pero somos un somos muchos individuos un solo árbol pero entrelazados y yo creo que eso es lo que somos la sociedad botánica de méxico a lo largo del tiempo no es algo intangible no es algo abstracto sino somos hojas de un solo árbol que compartimos nos comunicamos y tratamos de mantener mantenernos por ese tronco que esas raíces vienen de los fundadores que ya les con las que inicié yo mi plática verdad si no han visto esa película yo les recomiendo que lo hagan es una película muy bonita sobre todo para los biólogos y pero es una película con muchos mensajes bonitos y a mí me parece que es una analogía estupenda para lo que es el funcionamiento de nuestra sociedad la que sigue mané por favor tengo esperanza de que ese árbol esas ramas sigan fructificando y sigan dando frutos como este para las generaciones que vienen esta es una excursión donde estos niños pequeños es son hijos de botánicos ahí está mi hijo del lado derecho la hija de pablo también está en medio verdad mi hijo andrés del lado derecho y viendo plantas verdad que les podamos transmitir ese amor esas ganas de querer seguir conservando las las plantas y bueno yo termino mi charla la que sigue por favor vané diciéndoles que la yo agradezco mucho a la vida agradezco mucho a la sociedad que me ha dado la oportunidad de conocer gente tan maravillosa tan solidaria y que lo más importante pues le gustan las plantas ama las plantas como yo me entienden puedo abrazarlas saben lo que significa ver una flor un fruto ver crecer un árbol andar por las selvas los bosques por una selva seca por matorrales etcétera comparten mi emoción y eso para mí es muy importante y eso es lo que quiero transmitirles en esta en esta charla breve muchas gracias y pues esto hasta luego pues muchísimas gracias doctor excelentes fotografías como siempre es un deleite asomarnos al pasado a través de estas imágenes este algo que quiera agregar doctora no se oye su micrófono no nada más que muchas gracias a memoria ves que hemos colaborado durante bastante tiempo de hecho él tiene la culpa que estoy aquí muy bien pero pues sabía que podías hacerlo bien sabía yo que podías hacerlo bien y mira con qué colaboradores escogiste todos magníficos y si mi equipo está deprimido exactamente sí bueno pero muchas gracias a aclarar algo rápido que el trabajo del mac pal es casi totalmente de leo él es el que qué bárbaro a veces por nuestras ocupaciones no podemos ayudarles yo peco de que jamás también no le he mandado así a veces este contribuciones entonces el mac pal es totalmente obra de leonardo sí es que es bárbaro es saber que además da clases este publica y además se da escriba especies escriba especies y nos y no y nos deleita con los con los mac pano este la verdad gracias leonardo gracias bueno pues gracias con mucho gusto es un placer bueno pues continuando con el programa agradeciendo al doctor guillermo por su magistral también charla continuamos con la conferencia magistral del doctor esequiel escurra de selvas y manglares el papel de los botánicos botánicos en la defensa de la biodiversidad entonces pues ahora sí gracias mané voy a compartir pantalla y a ver si podemos al rato hace rato si se pudo sí 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 se pudo es al lado no aquí está ahí está verdad perfecto adelante nada más me gustaría pues para quienes no lo conocen dar una muy breve reseña de su trabajo pero muy breve muy breve muy breve lo prometo este bueno pues el doctor tiene un montón de logros más de 30 años que tiene desarrollando evaluaciones de impacto ambiental y trabajando en áreas naturales protegidas de méxico hasta la promoción y creación de programas de cóndores en california y el inicio de la restauración exitosa de la isla de guadalupe en el océano pacífico mexicano su carrera bueno basta como ecólogo de plantas abarcado una amplísima gama de intereses que van desde la conservación de la naturaleza interacciones tierra océano la aplicación de modelos matemáticos en ecología y conservación y la gestión de recursos naturales en áreas de uso tradicional y pues además es conocido por sus estudios de la interacción de la variación climática y la dinámica ecológica en ambientes desérticos como en el contexto de interacciones tierra mar y bueno pues se destaca en importantes contribuciones a implicaciones políticas de las interconexiones entre el medio ambiente la ecología y sobre todo las personas ha publicado la vasta cantidad de ciento siete ciento setenta artículos de investigación libros capítulos de libros incluidos tres libros sobre el golfo de california y sus islas y una gran cantidad de ensayos y artículos para periódicos y revistas populares y como director de investigación en el museo de historia natural de san diego pues desarrolló el guión científico de la película sobre la naturaleza en pantalla gigante ocean oasis que ganó el premio jackson hall nature film en 2001 y el premio de la bbc wild screen en 2002 y pues desarrolló tres exhibiciones en museos de gran éxito de historia natural de baja california el sur de california y el golfo de california entre muchas más pero pues como el doctor pidió que sea breve pues aquí le paro gracias doctor muchas gracias mané cuando hay que me llamó y me pidió que que diera esa plática es realmente me puso en un en un aprieto como aquella frase famosa de de vicente fox es mi primera reacción fue y yo porque es pero me dio mucho gusto por otro lado que me invitaron yo quiero mucho la sociedad botánica cuando me di cuenta que la sociedad estaba cumpliendo 80 años y me puse a pensar se le voy a hacer una confesión lo cual les muestra el paso del tiempo yo empecé a participar en la sociedad en el año de 1979 cuando la sociedad todavía no cumplía 40 años entonces mané realmente fue muy amable conmigo cuando dijo que llevo 30 años en estas cosas llevo más de 40 años en esas cosas nos reuníamos en aquella época una vez al mes en el centro médico en el en el salón de eventos y de reuniones en el centro médico y era para mí extremadamente emocionante igual que me hemos participado en la reunión de 1981 de morelia fue fue mi primer congreso de botánica con la sociedad botánica fue fue también para mí increíblemente emocionante fue una reunión realmente maravillosa donde uno veía todas esas lumbreras esas mentes increíbles que eran parte del del imaginario no los míticos grandes botánicos de méxico caminando por ahí y podía uno platicar con ellos ese que me pidió que platicar un poco de los aspectos aplicados de alguna de las batallas en las que me ha tocado participar es tratando muchas veces sin fructosamente de defender el medio ambiente frente a la destrucción que ha traído el siglo 20 del siglo 21 no a nuestros ecosistemas ese y pensando un poco de eso se me ocurrió es empezar primero con una pequeña reflexión sobre lo que por falta de otro nombre le puse los precursores la idea de que ha habido grandes botánicos comprometidos en méxico prácticamente desde desde los inicios de la formación de méxico como 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 nación y quisiera empezar con con esta figura es que hicieron unos ilustradores mexicas para el libro que dejó sagún fray bernardino de sagún sobre la conquista el libro 12 que es la historia de la conquista empieza con esa lámina en la página principal y es extremadamente interesante porque muestra muestra cuál era la percepción de la de la conquista para para los mexicanos para los indígenas y atrás se ve ahí a los españoles supuestamente uno de esos es cortés un escriba es la malinche platicando con en la costa de veracruz con algún jefe indígena local pero lo que ponen hasta adelante es los caballos los borregos los cerdos las vacas y un marinero trayendo del barco una bolsa presumiblemente de semillas y acá adelante dos elementos de hierro es sobrecogedoramente importantes y terribles es un arcabús y un hacha es decir desde la perspectiva de de los ilustradores que trabajaban con con sagún tratando de hacer una recuperación de de la cultura mexica la llegada a los españoles la conquista ellos los lo tenían muy claro no fue sólo una conquista por las armas aunque ahí están las armas se fue también una conquista biológica hubo una inmensa pérdida de de la cultura tradicional biológica y botánica en méxico ese libro es maravilloso y ahora lo pueden ustedes encontrar en versión facsimilar con inmensa resolución en la librería del congreso de eeuu es conocido como la historia de las cosas de la nueva españa es según no le puso ese nombre ese nombre se lo pusimos posteriormente o también como el códice florentino con ilustraciones maravillosas de las plantas alucinógenas acá tienen ustedes hongos y toluache es un páginas y páginas enteras dedicadas a la cultura de las plantas espontáneas de los quelites con una increíblemente detallada descripción de los quelites que le llamaba muchísimo la atención a sagún es porque realmente en la milpa mexicana las malezas no eran malezas no se consideraba malas hierbas eran un complemento alimentario extremadamente importante y sagún y sobre todo sus informantes mexicas cuyo nombre desafortunadamente en muchos casos se ha perdido pero que fueron realmente los que dibujaron y escribieron el códice se describieron con todo detalle una cultura que se mantenía en el siglo 19 es una foto de la expedición de edward nelson a méxico y se mantiene hasta el día de hoy es que es lo que hace los mercados mexicanos tan increíbles para alguien aficionado a la botánica es el consumo de las plantas y la heterogeneidad de plantas que se consumen eso existe desde la desde el primer día que llegaron los españoles y es realmente un sello distintivo los los botánicos que trabajaban con sagún eran increíblemente detallados esa es la descripción ese todo el libro tiene del lado derecho está escrito náhuatl y del lado izquierdo está escrito en español la versión impresa que compramos en la colección sepan cuantos es sólo la transcripción del español desafortunadamente no tenemos la transcripción del náhuatl porque en muchos casos es diferente ese según era consciente de la existencia de la inquisición y dejaba escribir a sus informantes mexicanos cosas que él no siempre ponía en la parte de en español pero fíjense la claridad botánica de esos es de ese grupo de trabajo que trabajaba entre paréntesis en el convento de tratelolco es coordinados por sagún ese esa es la descripción del chichipatli que es básicamente el guayacán guayacuncultere y dice tiene las ramas nodosas y los nodos nacen las hojas de dos en dos en una de una parte y otra de otra y de esa manera van ordenadas hasta el cabo es la descripción más maravillosa y más exacta de la familia cigofilácea que se caracteriza precisamente porque tiene ese hojas alternas que crecen siempre en el mismo plano en diferencia de crecer de forma decusada como la mayor parte de las familias botánicas que tienen hojas hojas alternas una exactitud botánica increíble igualada por es dos dos ilustradores y informadores mexicas también martín de la cruz y juan badiano que nos dejaron el pequeño manual de las plantas medicinales de la nueva españa es o de las indias perdón de las plantas medicinales de las indias nivelus indores plantis medicinal y bus es que se puede comprar una edición espero que no sea agotada comentada todavía con los comentarios maravillosos que hizo el maestro juan valdez y faucino miranda interpretando cada una de esas plantas de un de un valor increíble punto que quiero dejar con eso es que desde muy de los inicios de de la creación del gobierno mestizo en méxico bajo la dominación española hubo personas a muy críticas a la dominación española de amantes de la de la botánica y de la agricultura que tradicionalmente se hacía en méxico y que quisieron dejar un legado en muchos casos de sagún hay protestas explícitas similares a las de bartolomé de las casas acerca de la salvajada de la conquista y de la pérdida de la de la increíble cultura mexica sobre todo en el uso de los ecosistemas y las plantas si nos movemos dos años tenemos otros de mis grandes héroes de la botánica josé antonio de alzate que nos dejó una cauda de cosas una de las mentes más brillantes méxico tuvo no sólo sol juana tuvo ese una el siglo de las luces del siglo de la ilustración expresión muy muy marcada de grandes pensadores mexicanos alzate nos dejó por ejemplo estas maravillosas ilustraciones que yo tengo una copia facsimilar en mi laboratorio sobre la grana cochinilla y algo que muy pocas personas saben en la época de alzate es la grana cochinilla traía más recursos a la nueva españa que toda la explotación junta del oro y de la plata y era manejada esencialmente por por grupos indígenas sobre todo por por mixtecos también alzate de una manera increíble 200 perdón 100 años antes de pastor o casi 100 años antes de pastor es barruntó de que el desecado de los lagos estaba era era la causa en buena medida de las epidemias él él notó que las aguas estancadas que se producían al secar los lagos ese alrededor de las aguas estancadas se producía el surgimiento de epidemias y se opuso muy fuerte frente al virrey es de una manera muy militante desafortunadamente fracasó en contra del secado de los lagos y por un llamado a mantener la naturaleza lacustre del valle de méxico otro personaje increíble el cual no no poblar mucho ese josé mariano mociño otra vez porque yo tengo una obsesión personal con las sigofiláceas fue el primero en describir el guayacán mexicano es ahora guayacum culti en esa época lo llamó guayacum acutifolium y la gobernadora que la llamó sigofilum tridentatum es el el responsable del nombre tridentata en algún momento se fue hasta alaska y recorrió toda la costa del pacífico describiendo especies nuevas como la codorniz de california y mapeando en muchísimo detalle todos los puertos es que encontraba en su paso un excelente cartógrafo y manejaba muy bien todos los instrumentos de navegación celestes por ejemplo el puerto de san diego en un detalle que solamente se volvió a lograr 100 años más tarde después de sagún en la baja california los jesuitas dejaron un legado increíble en particular dos grandes naturalistas miguel del barco y ignacio tirch el padre tirso que nos dejó unas ilustraciones fantásticas acabamos de repatriar todas las ilustraciones del padre tirch al pueblo de santiago desde la biblioteca nacional de praga y fíjense me acordaba y me reía cuando memo hablaba hace un rato del árbol de las manitas aquí está la ilustración un poco quiche un poco ingenua en ahí que hizo tirch del árbol de las manitas en el cual le pone literalmente patas de pollo a la planta ese también nos dejaron ambos anotaciones etnobotánicas detalladísimas del norte de la península y con una claridad increíble estas dos personas aparte otra vez hace una defensa muy muy fuerte de las culturas tradicionales de la california se fueron los primeros en darse cuenta fíjense el último párrafo ese de miguel del barco que los humanos habían llegado a mucho antes que los españoles al continente americano provenientes de asia mucho antes que la hipótesis del estrecho de bering se consolidara con los antropólogos ellos habían baruntado eso quiero hablar también un poco de las precursoras con a ese porque es un tema que siempre me ha fascinado y se me hace extremadamente olvidado y siento necesario rendir homenaje a ellas una persona increíblemente desconocida en la botánica mexicana y extremadamente importante es esta mujer inés mejía que creció en la mitad del porfiriato en una familia acomodada de la ciudad de méxico se casó con un hacendado y es un literalmente un macho que le pegaba y en algún momento se tomó el tren se fue a el paso y cruzó eeuu y por tren se fue hasta california llegó a berkeley hizo la licenciatura y el doctorado en botánica en berkeley y se convirtió en la colectora más formidable del jeffson herbarium en berkeley con miles y miles de colectas de los de lugares que parecían imposibles en aquella época de llegar pasó grandes tiempos en oaxaca colectando plantas son fotos históricas de ella y su aventura más impresionante en la amazonía peruana donde vivía en esa choza a principios de siglo alrededor de 1900 y trajo por primera vez plantas tropicales a los herbarios de los eeuu esta no hace falta ni mencionarla es mira nomás cuando era joven la doctora elia bravo esa foto de joven que mujer tan bella que carácter tan fuerte el legado que nos dejó y sobre todo el legado de mostrar que una una mujer puede tener un liderazgo en la botánica como muy pocos botánicos han tenido las cactáceas de méxico sigue siendo libro fundamental en el conocimiento de la flora mexicana aquí una foto de ella subida a un pino en chiapas y otra colectando en el valle de tehuacán a la inversa hubo también algunas mujeres muy importantes como barbara mcclintock premio nobel botánica también que en un momento que fue perseguida por una cultura esencialmente machista en harvard se vino a méxico a trabajar con ángel cato sobre el origen del maíz y nos dejó un legado increíble sobre los maíces tradicionales y por supuesto aneta carter una mujer que pasó casi toda su vida en la sierra de la laguna con con ese carro es una una carcacha colectando plantas y que nos ha legado el herbario del signor conocido como un herbario aneta carter en la ciudad de la paz todo eso para dar básicamente quería una una muy breve introducción a una idea una hipótesis que quiero arriesgar todas estas personas que mencioné en algún momento u otro de su vida jugaron opiniones muy muy grandes y muy fuertes en defensa de las plantas en defensa de la biodiversidad en defensa del medio ambiente y también en el caso de inés mejía y de bárbara mcclintock en defensa del derecho de las mujeres a hacer ciencia y a poder crecer intelectualmente de manera independiente ahora quiero ir a otro de mis grandes héroes entre paréntesis celebro la plática que dio memo porque siento que es muy complementaria a propósito no estoy haciendo una lista de todas las personas maravillosas que me ha tocado conocer desde que empecé a asociarme con la sociedad botánica que me hice miembro de la sociedad botánica en el año de 1979 pero con uno en particular cuya historia creo que nos puede abrir puertas al mensaje que quiero dar y es arturo gómez pompa arturo gómez pompa hace unos años escribió su biografía es que se llama memorias de un botánico en la selva mi vida en las selvas tropicales memorias de un botánico y que de una manera muy inmerecida me pidió que yo prologará es cosa que hice con muchísimo gusto ese no puedo ni siquiera detenerme en toda la trayectoria de gómez pompa pero sí quiero hacer una mención en particular que me va a llevar a lo que quiero discutir en resto del trabajo en en el año de 1973 es como ver eso perdón arturo gómez pompa junto con carlos vázquez llanes que nos mencionaba esa mañana óscar briones el primer eco oficiólogo mexicano y sergio guevara que todavía está muy activo en el en el inecol publicó ese artículo en la revista science se llamaba en la selva tropical lluviosa un recurso no renovable en aquella época el artículo fue revolucionario muchas de las cosas que se discutieron años después en la cumbre de río en el año 2000 y que dieron origen años después también a grandes acuerdos para detener la deforestación o el acuerdo de cambio climático están de alguna manera impresos en ese artículo de gómez pompa él decía las selvas tropicales son un recurso no renovable una vez que las cortamos podemos volver a plantar algo pero no va a tener la integralidad de una selva de una selva prístina una selva en condición climáxica que lleva miles de años existiendo y adaptando sus especies en ese lugar tiene una frase arturo en ese libro realmente increíble dice el solo hecho que miles de especies van a desaparecer por la tala de las selvas antes de que algún aspecto de su biología puede haber sido investigado es aterrador esto implicaría la pérdida de millones y millones de años de evolución no sólo de plantas de especies de plantas y animales pero también de una de las comunidades biológicas más complejas en el mundo es un llamado el primer gran llamado a la comunidad científica mundial y mexicana a preocuparse por la tragedia de la tala de las selvas mencionó eso porque en ese contexto poco tiempo después hubo un presidente hubo un un proyecto perdón que fue el proyecto de luz panapa en el cual se en la secretaría de agricultura y la comisión federal de electricidad querían mover miles de campesinos de una presa que estaban haciendo luego fue de más de una que estamos viendo en distintas distintas partes de méxico a luz panapa porque lo consideraban a luz panapa un una una zona de selvas que no estaba siendo usada para nada y en aquellos años se creó la comisión nacional de desmontes y que era una comisión financiada por el gobierno federal en el cual el gobierno federal le pagaba a tala montes para entrar a las selvas de lux panapa cortar la selva talarla con con bulldozers con con grandes equipos de tractores quedarse con las maderas preciosas y entregar la tierra entre comillas mejorada a los campesinos que llegaban para que hicieran agricultura arturo organizó una campaña increíble en contra de los grandes proyectos de desarrollo tropical no sólo lux panapa después ese ese fue seguido por el plan chontalpa y finalmente en los 70 ya por el plan a finales de los 70 por el plan balancán que no sí que en tabasco del cual algo nos habló esa mañana carlos manuel burelo serán todos grandes problemas basados en el supuesto que si talamos las selvas y las convertimos en potreros estamos convirtiendo tierra en productiva en tierra productiva y ese y eso es bueno para méxico el el escándalo que hizo arturo incluyendo ese artículo en la revista science fue tan fuerte que obligó al presidente eche berría a citar arturo gómez pompa en los en los pinos en la oficina del presidente junto con con el secretario de agricultura y el director general de la comisión federal de electricidad donde aparentemente volaron chispas hubo gritos y sombrerazos pero finalmente el licenciado eche berría le dijo arturo gómez pompa que la el proyecto luz panapa iba a seguir adelante y que las inquietudes conservacionistas de un botánico no lo iban a detener arturo siempre siempre dijo hablando de eso vale es fascinante en el libro de arturo entrepantes del libro la biografía de arturo la acaba de editar la universidad veracruzana es gracias al trabajo de citlali lópez vincuiz que es la directora del citro se lo recomiendo muchísimo que lo lean es un libro maravilloso también se puede encontrar en línea y este capítulo en particular es ese no se lo pueden perder porque muestra algo que arturo lo pone en el libro que es el origen o el inicio de la ecología y la biología política en méxico es a partir de ese momento nuestros botánicos nuestros biólogos nuestros psicólogos perdieron la inocencia ese y se dieron cuenta que tenemos que actuar de maneras más contundentes para 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 avanzar en la protección del medio ambiente y ahora ya muy rápido se voy a platicarles de algo posterior ya basado en toda esa historia de arturo y conociendo muy bien el trabajo del doctor gómez pompa con varios investigadores nos empezamos a preocupar por el creciente deterioro de las costas mexicanas sobre todo a partir de la década de los noventas con el avance de urbanizaciones hoteles desarrollos turísticos etcétera y en particular la pérdida de manglares en este caso se muertos por por la urbanización en otros casos también muertos por manglares destruidos por las granjas de agua cultura con otros casos por por canales abiertos en barras costeras que cambiaron las condiciones hidrográficas de grandes áreas estos marismas nacionales un bosque entero de rizófora muerto por el mal manejo de los manglares ese basados en esta preocupación si hicimos varias personas se sumaron a hacer varias cosas en la protección de los manglares en particular crear una norma oficial mexicana que impidiera ese tipo de destrucción masiva de ecosistemas costeros para proyectos de desarrollo los desarrollos los grandes desarrolladores hoteleros se ampararon y ganaron un juicio en contra de una norma oficial mexicana que protegiera los manglares y posteriormente el congreso de la unión es algunos congresistas sensibles al medio ambiente lograron sacar esto el artículo 60 ter de la ley de vida silvestre en el cual pudieron convertir en ley es la protección legal de los de los manglares hicieron justo antes de la navidad cuando ya todo el mundo estaban las posadas el resto de los diputados ni se dio cuenta lo que estaban votando los hoteleros y los grandes desarrolladores costeros no supieron lo que estaba pasando y salió el artículo 60 ter inmediatamente hubo tu movimiento por derogar la ley de vida silvestre y derogar el artículo 60 ter y varias personas me buscaron me dijeron ese que tenemos que hacer algo por eso porque eso es lo único es el tenue hilo del cual nos podemos agarrar para la protección de la vegetación costera mexicana una batalla muy similar a la de las selvas tropicales dos décadas antes yo había trabajado en manglares durante muchos años con un amigo queridísimo jorge lópez portillo que es investigador del inecol y de él aprendí realmente la ecología de manglares él condujo un proyecto en la ciudad de temecuacán entre el año 79 y 80 hasta el 85 esa es una foto de jorge lópez portillo con camisa rayas el doctor escurra con camisa blanca a la izquierda pueden ver alfredo ortega ahora director del del cibnol en la paz y begoña que era la diseñadora gráfica en el museo de historia natural cuando estaba el inecol en chapultepec desde aquellos años estábamos jovencitos y flacos ese nos dedicamos a estudiar los manglares pero cuando empezó el tema del 63 hubo otra persona a quien le debo muchísimo octavio burto un investigador mexicano de la ciudad de méxico pero uno de los grandes biólogos marinos mexicanos y un gran fotógrafo de naturaleza mexicano que se me acercaron y dijeron ese que vamos a hacer algo y empezamos en investigaciones dijimos bueno hay que mostrar cuando había discusiones sobre por qué hay que proteger los manglares la gran discusión de los desarrolladores eran los manglares no sirven para nada es un ecosistema en el cual se se crían mosquitos se propaga la malaria y hay que destruirlos para convertirlos en hoteles y campos de golf eso es una mejoría de nuestras cosas entonces basados en el hecho de que los manglares sabíamos serán refugios muy importantes para la fauna hicimos un estudio donde encontramos una correlación increíble entre la cantidad de manglares en la cosa y las pesquerías en mar en mar abierto lo pudimos publicar una revista de mucho impacto y demostrar que una hectárea de manglar genera al año 35 mil dólares de recursos en pesquerías del mar abierto mucho más que la misma hectárea convertida en un hotel o en un campo de golf de beneficio para la nación también mostramos que los manglares juegan un rol importantísimo en la protección de las costas contra el ascenso del nivel del mar como ustedes saben el nivel del mar está subiendo en el orden de tres milímetros por año y los manglares son realmente la última gran barrera en el frente que protege las costas contra el ascenso del nivel del mar y en la parte de atrás aquí se pueden ver en bahía magdalena el establecimiento de mangles hitos nuevos que se van moviendo y protegiendo las cosas como un tejido móvil a medida que el nivel del mar se mueve y finalmente también los estudios de carbono azul eso se lo debo a una idea que tuvo mi hija paula escurra que es investigadora también la tiene ahí en la foto que decidió empezar un proyecto para ver cuánto carbono capturan las hojas de los manglares y guardan en las hojas encontramos que los manglares tienen grandes profundidades de turba a veces hasta 10 metros de turba abajo de sus raíces en las cuales se acumulan cientos o miles de toneladas de carbono y que están constantemente los manglares sacando ese carbono co2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis y de alguna manera el destino último de ese carbono es el subsuelo en forma de turba lo estudiamos a lo largo de todo el pacífico desde magdalena hasta la encrucijada en la frontera con guatemala y pudimos demostrar que realmente los manglares están sacando en el orden de 50 en algunos casos entre 10 y 50 toneladas de carbono al año por por hectáreas estos ecosistemas aparte de ser muy bonitos están están en la frontera en el frente de batalla en contra del cambio climático cuando armamos todo eso y empezamos a hacer algo de alboroto digo empezamos porque jorge lópez portillo participó en eso muchísimo octavio aburto que es buenísimo con la difusión de la ciencia y muchos otros colegas es el fondo mexicano para la educación y la capacitación ambiental tere gutiérrez pronatura en varios de sus capítulos cuando empezamos a darle difusión a esto finalmente tuvimos una de cal por las que iban de arena eso es el 31 de octubre de 2010 cuando los legisladores que estaban presentando la iniciativa para derogar la ley y poder destruir manglares dieron marcha atrás con una frase muy interesante dice no vamos a destruir el medio ambiente para satisfacer a desarrolladores voraces advirtió el presidente de la comisión de turismo luis cópola quien solicitó al pleno senatorial junto a los también panistas tamborrel y calderón centeno el retiro definitivo de la iniciativa fíjense ustedes los convencimos no es que lo ganamos a la mala los legisladores se convencieron de que realmente era necesario proteger ese ecosistema ya con eso voy a cerrar cinco minutos si ustedes oyeron la plática de de burelo se saben algo de esto pero ese es una persona que he llegado a querer muchísimo el doctor carlos manuel burelo de la universidad de tabasco en villahermosa que es unos años me dijo doctor debió ser venir a ver los manglares que hay en la frontera entre entre tabasco y guatemala es en la zona de tenosí que balancán y el petén en guatemala sobre un río san pedro y inicialmente no le creí se puso es agua dulce y sobre todo el mangle rojo rizófora es obligadamente transportado por corrientes marinas no no hay transporte terrestre de los propágulos de rizofra que son realmente plántulas es un árbol vivíparo hasta que fui la primera vez que fuimos y uno se queda impresionado con la presencia de manglares en el río san pedro y son efectivamente bajo cualquier punto de vista rizófora mangle unos ecosistemas bellísimos realmente impresionantemente bellos no más debemos saber con una carga de epífitas maravillosas las cuales manuel burelo de carlos manuel burelo hablaba esa mañana y con una mezcla de epífitas de selva con también epífitas de la costa esta es la orquídea de los manglares mirmecófila tibicinis que está ahí arriba junto con el ubero de playa el helecho dorado de muchas otras plantas costeras que se encuentran ahí arriba junto con esos manglares un ecosistema entero de la costa que se encuentra arriba en el río san pedro entonces nos pusimos a trabajar es una historia ahí está la schomburgia junto con toda otra carga de epífitas que hicimos un muestreo comprensivo de todos los manglares alrededor de la península y lo que encontramos es que los manglares del río san pedro están muy relacionados con los manglares de laguna de términos de ahí vienen son un ramal que aunque son genéticamente diferentes son una rama genética de los de los manglares del río san pedro y la pregunta es cómo llegaron cómo pudieron llegar ahí arriba ahora 200 kilómetros y en algunas partes hasta 300 kilómetros del de la laguna de términos como lo hicieron no ese es un modelo de inundación de la península donde se puede ver muy bien que con sólo una inundación de 10 metros se se hubiera inundado toda la cuenca de luz sumacinta hasta el río san pedro y las aguas de mar hubieran llegado hasta balancán con ese modelo de inundación y la información botánica calculamos cuánto tiempo con los datos moleculares calculamos cuánto tiempo llevaban separados llevan más o menos 100 mil años de separados de la laguna de términos hace 100 120 mil años atrás de hecho fue el último interglacial antes de que entrara la glaciación del wisconsin entonces sabemos que esos manglares pudimos inferir que esos manglares llegaron al río san pedro hace 120 mil años cuando el último interglacial que todas las tierras bajas de tabasco estaban inundadas entonces para poner a prueba eso fuimos a hacer a excavar a hacer pozos ahí alrededor de del río san pedro donde suponíamos que de haber llegado el mar y efectivamente encontramos fósiles de caracoles de mar ese supuestamente es bitium reticulatum que está tan erosionado que no se puede saber bien y crozostea similar a nuestra actual crozostea virginica el oción del 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 golfo de méxico con eso voy a parar acá sacamos ese artículo ese último se va a publicar ser esa empresa en el procedimiento de national academy of sciences se va a publicar en por los últimos días y esperamos habló carlos esta mañana muy bien de eso poder convencer a las autoridades en tabasco del municipio de tenosique de balancán y a lo mejor nuestra comisión nacional de áreas protegidas en hacer algo por proteger los manglares del río san pedro quiero cerrar con esta reflexión ya es mi tiempo esta foto me la tomaron carlos burelo y octavio burto cuando andaba buscando fósiles estos son terrazas pleistocénicas de sedimentos marinos ahí arriba en en balancán y andábamos a ir recorriendo buscando fósiles pero no le muestro la foto por 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 la búsqueda de fósiles sino por lo que está atrás atrás lo que ven ustedes es un inmenso potrero y atrás más atrás del poder se ven aguacales a caguales esto era hace 40 años selvas altas hubo un programa del gobierno federal similar al programa de lux panapa en el cual con inversión de los contribuyentes del gobierno federal se talaron todas las selvas de la región de balancán y tenosique para convertirlos en campos agrícolas primero y eventualmente cuando la fertilidad declinó en potreros que es lo que son hasta el día de y desafortunadamente es cerca del río san pedro es tan pantanoso que las que los bulldozers no pudieron entrar y por eso los manglares del río san pedro con todas las historias que tienen atrás de los cuales hemos arañado nomás un poquitito es ahí está y eso me cierra de una manera perfecta con lo que les decía al inicio la frase de arturo gómez pompa uno no puede dejar de pensar en esa frase tan profética de un gran investigador mexicano el solo hecho de que cientos de especies haya ya no 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 van hayan desaparecido en la región de balancán y tenosique por la por la tala antes de que cualquier aspecto de su biología haya podido ser investigado es aterrador los manglares del río san pedro es lo que queda de esa inmensa riqueza y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para protegerlos pero para eso somos botánicos y para eso somos psicólogos y para eso somos biólogos de campo para tener paciencia histórica y hacer grandes esfuerzos por proteger el medio ambiente y salvar la diversidad que nos queda es una foto con carlos y burelo y sus maravillosos estudiantes con jorge lópez portilla una revisita a las lagunas de mecocán donde él hizo su tesis de licenciatura felipe zapata de la universidad california los ángeles y claudia enríquez que hicieron el trabajo molecular es lorena villanueva su lavander plan que mis hijas paula y ana que me han acompañado siempre en estas increíbles aventuras de defensa del medio ambiente por todo tipo de lugares y no me queda más que agradecerles su atención muchísimas gracias muchísimas gracias doctor algo que quiera agregar doctora si herramientas espero que lleguen a unos preguntas aquí en el chat y lo pueden documentar si tienen alguna pregunta a las mascotas perros que tus perros no se escucha doctora eso lo que quería comentar era que yo tengo un poco la idea de que todos estos ustedes que pelaron a los mangrores van a salir como los grandes visionarios y ganadores de premios nobeles etcétera en no mucho tiempo yo he leído que en algunas de esas islas en el pacífico que están ahora empezando a desaparecer bajo el océano una cosa que están haciendo son como arecifes artificiales y atrás manglares no sea las manglares son una de las pocas maneras que tenemos para por lo menos proteger un poco a las las costas tú entonces yo creo que en unos 10 15 años todos todos van a estar gastando dinero para plantar manglares y la otra es que ahora no son potreros sino la palma aceitera no que es que es más productivo que la la ceba porque la ganadería no está funcionando muy bien en muchas partes desafortunadamente la historia alguien debería escribirla es uno no tiene tiempo en la vida para hacer todas esas cosas pero cuando has vivido esas historias a lo largo de tu vida empieza a ser aterrador es cuando empezamos a hacer investigación con jorge lópez portillo en aquella foto que nos veíamos tan jovencitos estaba en pleno el plan balancán tenosique y prometía que iba a ser como suiza en el trópico iba a haber vacas de cheras iba a haber agricultura es todo inicialmente claro cuando se corta la selva el suelo está muy fértil y tuvieron un boom increíble de primero de rindes agrícolas y después de ganado llegó un momento que hubo en balancán y tenosique en el orden de 700 mil cabezas de ganado en ese momento ya hay menos menos de 100 mil es eventualmente todo se colapsó es una zona de gran expulsión de población en ese momento y lo que está pasando es que hay inversionistas que están comprando la tierra que ahora ya no vale nada para plantar melina para plantar teca o para plantar todavía peor palma africana que se puede ver como un bosque pero realmente es un desde el punto de vista de la biodiversidad es un desierto verdes es mono específico es lo mismo a los árboles que la que la soya en el cerrado brasilero no se puede ver muy verde pero no hay nada es y esa es la tragedia de todo el trópico no el producto final de toda esa degradación son esas plantaciones que no dan trabajo para nadie porque la planta ni la cierran con llave y hay que esperar 20 años que den algún rinde ese y que tienen diversidad cero no no hay diversidad ahí hay sólo una especie no entonces si es realmente tenemos un desafío muy grande yo por eso quise vincular y qué bueno que tú lo tomase que la lucha por los manglares es también la lucha por las selvas tropicales y por la defensa de la cobertura vegetal nativa en todos en todas sus expresiones y en todos los ecosistemas de méxico pero también la plática mostró que si sirve o si como botánicos tenemos la obligación de contestar las preguntas legítimas de la gente no o sea para qué sirve o sea si es una pregunta legítima y nosotros lo sabemos así emocionalmente pero hay que poner datos también y eso si no siempre sirve a veces si sirve no totalmente hay que eso se lo debo a mis colaboradores jóvenes que son mucho más elásticos mentalmente que yo y que me dijeron cuando cuando los hoteleros y los desarrolladores el lobby del desarrollo costero empezaron a decir los manglares no sirven para nada de hecho fonatur estaba regalando manglares a empresas transnacionales para que los destruyeran y los convirtieran en otra cosa se les regalaba hay hay tres casos donde regalaron a cada uno 300 hectáreas de manglar que no es poco para que los destruyeran ese era el propósito de fonatur es y cuando decíamos oigan eso hay que conservar eso no sirve para nada no vale nada y ese y ahí fue cuando octavio en varios jóvenes de la península de baja california también de méxico jorge lópez portillo que tiene casi mi edad pero mentalmente es mucho más joven que yo se me dijeron vamos a demostrarlo vamos a hacer estudios vamos vamos a demostrarlo cuáles son los servicios y eso es extremadamente interesante porque si la renta de una hectárea de manglares casi 40 mil dólares al año en pesquería solamente olvídate de protección costera y de captura de carbono si la renta es sólo 40 mil dólares al año el valor del capital o sea cuánto debería valer la tierra para la nación es en el orden de casi un millón de dólares 700 mil dólares o un poquito más no entonces uno dice bueno si eso es tan valioso para la nación porque se destruye y la razón es porque es es pasa de ser un valor de la nación que es parte de la tierra de la zona federal que nos pertenece a todos y en el fondo tiene una una un ownership una una propiedad difusa a convertirse en algo que se apropia un hotelero cuando se apropia de eso entonces aunque a para méxico para méxico como país pierda el desarrollador gana porque puede poner un hotel ahí no y esos son los grandes intereses esos son los grandes intereses con los que estamos luchando ese y pero como tú dices la toda esa guerra de los manglares la razón por la cual la quise sacar hay que a invitación tuya es porque muestra cuando muchos se juntan y argumentan si se puede si hay que cambiar cultura eso es lo que podemos hacer como biólogos no o sea dirigir un poco la conversación no bueno ok allá hay preguntas si aquí hay una de armando martínez chacón qué opinión tiene el doctor escurra del proyecto de dos bocas excelente conferencia yo no quería hablar de dos bocas porque porque mi corazón está desgarrado en ese momento alrededor de los conflictos políticos que vivimos en méxico y a propósito me he sustraído de eso curiosamente de las dos personas que saben que sabemos más de dos bocas en un inicio son somos jorge lópez portillo y un servidor porque en el año 79 cuando pemex decidió hacer el puerto petrolero de dos bocas el banco interamericano de desarrollo le exigió a pemex para darle crédito internacional que hiciera un estudio de impacto ambiental que en ese momento nadie lo hacía en méxico no había consultoras ni existía una legislación de impacto ambiental entonces pemex le pidió al conacit el conacit le pidió a gonzalo halfter y gonzalo halfter mandó a dos irresponsables totales el doctor escurra y jorge lópez portillo hacer el estudio de impacto ambiental de dos bocas lo hicimos nosotros con grandes dudas en su momento de la viabilidad del puerto y de la vulnerabilidad del puerto por cosas que después supimos mucho mejor en particular una cosa tan baja es cualquier cambio en el nivel del mar o cualquier llegada de huracán puede promover ese daños ambientales muy muy serios y la convierte en algo particularmente vulnerable yo no he seguido en detalle en los estudios de impacto ambiental del puerto de dos bocas actuales pero si volvimos hace dos años a foto de jorge lópez portillo que les mostré es un retorno que hicimos con carlos burelo a la laguna de mecocán y después de una cosa es los agujeros los hoyos de perforación petrolera que hizo pemex hace 30 años o 40 años donde desfogaban la ventonita y los lubricantes de la perforación en el manglar esos manglares 40 años después están muertos o sea la destrucción de los manglares que hizo pemex para explorar petróleo ha sido para todo propósito práctico irreversible en tiempos históricos ese entonces y tabasco está en esa costa de tabasco una zona extremadamente baja como pueden haber visto ustedes de esa simulación que hicimos del ascenso del nivel del mar entonces si ustedes toman en cuenta que el nivel del mar está subiendo tres milímetros casi cuatro ya milímetros por año y que se va a ir acelerando a lo largo del siglo 20 y que las tormentas extremas se van a ir acelerando también a lo largo del siglo 20 yo no puedo con toda honestidad sino manifestar una preocupación sé que trato de sacarla lo más alejada posible de los conflictos entre partidos y no quisiera que la usen nadie con un propósito pop político pero no puedo sino externar una preocupación acerca de la viabilidad futura de de la refinería de dos bocas está en un lugar extremadamente frágil extremadamente vulnerable ese y hago votos porque nos vaya bien pero pero la verdad si hay motivos de preocupación citlali aguirre qué mensaje podría transmitirle a los estudiantes que buscan acercarse a la botánica para abordar estas agendas ese curiosamente mi mensaje es estudian botánica aprendan a querer las plantas aprendan a ir al campo se aprendan a reconocer las plantas y también porque no los animales y los insectos en el campo es eso es algo que yo hago con mis estudiantes hasta el día de hoy tanto mexicanos como ahora que tengo estudiantes en eeuu también es lo que yo aprendí del maestro medrano que nos acaba el campo es eran gloriosos los viajes del maestro medrano nos hacía sufrir nos hacía todo tipo de chistes de mal gusto nos obligaba a comer caca de borrego pero no volvía de los viajes del maestro medrano con un sentimiento hacia la naturaleza y hacia los ecosistemas y hacia las plantas absolutamente necesario cambiaba la vida ese hay tiempo para para digamos tomar acciones militantes en defensa del medio ambiente pero lo más importante es para mí estudiarlo y aprender a amar el medio el medio ambiente antes antes que nada ese yo soy un gran defensor de la biología de campo de la botánica de campo y de y de aprender a querer las plantas en el campo estudian una carrera que los acerque a eso piensa en esas maravillosas personas que nos mostraba memo hace un rato efraín hernández solocotzi ese faustino miranda pancho medrano que con bien con quien me tocó viajar al campo fernando chang todos esos maestros que realmente nos mostraron un camino de de amar la naturaleza de entender los ecosistemas y ese y de aprender a agarrarle sentimiento a la necesidad de conservar eso porque realmente no es menor el futuro se nos va de las manos si si continuamos con el camino de deterioro que tenemos por delante pero eso no hay que enfrentarlo catastróficamente yo creo que hay que enfrentarlo gozosamente a partir a partir del de la alegría del conocimiento pues octavia burto como logramos traer a todos estos botánicos al frente de batalla y lograr más participación sos participación social en la toma de decisiones un abrazo no pues ese es palero para que me pregunta a mí trabaja conmigo a lo mejor hey que puede contestar esa que ese como como hacemos para que los botánicos estén en el frente de batalla yo creo que los botánicos están en el frente de batalla en muchos casos hay 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 mucho compromiso en la comunidad botánica nomás con ver la gente hoy y las conferencias de esta esa esa mañana no para mí lo más importante en la pregunta de octavio de cómo logramos eso es es convencer a la gente que sí se puede es que aún de las grandes derrotas como fue la derrota de luxpanapa sacamos una victoria finalmente no o sacamos victorias que sí se puede y que y que tenemos todo el tiempo evolutivo por delante para para dejar nuestra nuestra nuestras nuestras ideas y es y defenderlas que no aceptemos una derrota y que y que tratemos de convencer al mundo de que es necesario proteger la biodiversidad y que es y que en eso se nos va el futuro de nuevo ciclali el mismo desastre de la ganadería en todo el golfo de méxico cómo hacer para recuperar esa selva o algo que sea útil y respetuoso para la vegetación y la gente si la selva tropical prístina no la vamos a recuperar lean por favor el artículo de arturo gómez pompa no es es un recurso no renovable una vez que se pierde digamos se va a recuperar en tiempos evolutivos pero pero no en tiempos históricos digamos no en décadas o ni siquiera en siglos sino en milenios pero qué podemos hacer bueno defender la vegetación nativa plantar árboles nativos si hacemos replantaciones que no sea de palma y melina sino que sea de nuestras plantas nativas lograr convertirnos yo creo y eso es un concepto muy muy botánico en el jardinero global que la especie humana se convierte en el jardinero global no es decir considerando que el golfo de méxico es un jardín que hemos cuidado muy mal y que está destrozado porque no empezamos a plantar las plantas nativas y a tratar de recuperar un bosque que medio se parezca al ecosistema original y que tenga las funciones algunas de las funciones que esperamos en el ecosistema original otra vez mi llamado no es a darnos por por vencidos la ganadería ha sido un desastre ese pero sí es posible recuperar algo de los de los bosques originales y bueno voy a voy a leer otras dos preguntas y yo creo que ahí cerramos para seguir con nuestro programa bueno bueno perdón si puedo decir algo breve a la anterior pregunta sobre qué podemos hacer los botánicos y lo que estaba mencionando nosotros podemos dirigir la conversación y para eso nos tenemos que insertar con la gente normal pero ahora lo bueno es que todos tenemos a nuestros alcance estas posibilidades todos tienen ahí sus páginas twitter facebook pueden escribir contribuciones cortas pueden mostrar al mundo que tan maravilloso es notando a todos les va a pagar pero por ejemplo promover este este hecho que acaba de decir que el manglar vale tanto no estas son cosas cortas que uno puede socializar y que dirige un poco o influye en la conversación esto era lo que quería decir excelente pues es que todo es parte de que se dé a conocer dice huracán doctor escurra qué opinión tiene de del interés de la cuarta t en estos temas ambientales incluida la necesidad estratégica de protección de manglares en nuestro país te digo mané me quieren llevar al baile y yo a mí no me gusta bailar pero bueno que lo diga muy si dejan que lo diga muy 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 breve se la la el el gobierno de lópez obrador llegó con una consigna que todavía defiende lópez obrador el día de hoy con la cual yo no podría estar más de acuerdo que es el nivel de desigualdad económica y social en méxico era abrumador ese y el nivel de corrupción sobre todo en el último gobierno de peña nieto llegó a niveles de escándalo y era necesario hacer algo al respecto y lópez obrador trajo una oferta para hacer algo al respecto esto no tiene nada que ver con la botánica se tiene que ver con mi pensamiento personal yo no podría estar más de acuerdo con eso como un enunciado general habiendo dicho eso yo personalmente tengo diferencias con cómo se ha manejado la gestión ambiental no quiero entrar en mucho detalle pero sobre todo yo soy muy cercano a la comisión nacional de áreas naturales protegidas durante diez años fui presidente del consejo ciudadano que asesora a la conam y ahora soy consejero emérito de la conam es y realmente la conservación de áreas protegidas está muy mal no hay un centavo no hay dinero se hace falta ir al campo y ver a los a los encargados de las áreas protegidas en el campo se están muriendo de hambre entonces si tenemos un problema serio en lo ambiental yo entiendo que el gobierno ha puesto ha puesto prioridades pero pero el tema ambiental en ese momento yo siento de alguna manera se ha relegado durante esta administración y debemos hacer un esfuerzo por ponerlo adelante porque insisto si no el la viabilidad de méxico como país en el largo plazo queda muy cohesionada y espero que me entiendan eso porque trato en siempre en estas conversaciones de mantenerme lo más lejano posible de la discusión entre partidos si hay algo que no quiero es que me identifiquen como como un ideólogo de la derecha ese pero insisto el tema ambiental en ese momento está muy relegado de la agenda o de la discusión nacional en materia de política y tengo que hacer un esfuerzo para traerlo es extremadamente importante y espero haber contestado esto sí y finalmente dice alicia samudio hola cuál es la postura de la sociedad botánica con respecto al tren maya alguna secretaría o grupo de gobierno ha recurrido a sus asesorías o opiniones para implementarlas eso para que no es para mí y la respuesta es muy corta y no sí pues no no ha habido ese contacto todavía y estamos fallando un poco porque al final el lema de creo que desde el primer boletín era como la botánica al servicio de la sociedad si mané mané odio ese poner presión en eso pero faltan 15 minutos para el final de la reunión yo me quedaría toda la noche contestando preguntas porque me encanta la participación aparte de felicidades heike y manel lo han llevado eso muy bien pero 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 creo que es momento que yo haga mutis por el foro me desaparezca y acabemos con la reunión le agradecemos mucho doctor gracias gracias nos vemos el próximo año en puebla ok si hay agua salga bien hasta pronto hasta pronto dejen hago aquí un arreglo bueno pues continuando con nuestro programa tenemos la intervención de la doctora lourdes rico arce la doctora que actualmente trabaja en la conavio y para el royal botánica al garden de que nos va a hablar acerca del catálogo de la conavio del 2008 al 2021 y pues cómo ha sido su evolución buenas noches doctora que gustó verla buenas noches mané un gusto saludarte contenta de estar con toda la comunidad de botánica y creo que soy la más vieja de todos porque entré a la sociedad en 1975 entonces en aquellos entonces pues este todavía también nos reuníamos de haber dicho los jóvenes jóvenes y pues ahora sí que he sobrevivido todavía no me muero y he sobrevivido salidas al campo con medrano con tomas de un buen he visto la uspanapa cuando estaban talando la uspanapa cuando estaba talada los manglares de quintana rojo cuando todavía se veía la selva y el manglar en fin oír los nombres de placeros que tengo en las mejillas que nunca conocí pero conocí a la doctora puga a la doctora el día bravo la doctora de este mcclinton a anita carter salito con todas ellas al campo entonces ahora sí que que soy la matusalén verdad pero aquí me tienen contando números y haciendo barbaridades mucho gusto en saludarlos a todos a todos de verdad ahora sí que ha aprendido de muchos maestros pero ha aprendido más de mis estudiantes porque hacen cada pregunta que tengo que poner un día y si los extrañé mucho cuando salía de extranjero pero pues sigo en contacto con ellos gracias muchas gracias doctora va a querer que yo comparto también su presentación si por favor porque probé y no nos salen en este pago cuenta aquí si puedes ver claro que su gusto y te lo agradezco ahorita nos vemos doctora jay sí muchas gracias vamos a ver me dice si ya la puede ver permíteme porque tengo que estarbate cargando sí ya está cuando guste comenzar deje nada más voy a poner en mudo mi si este manejo ya voy a cerrar el micrófono de la privada porque se oye el eco la presentación sí escucha el micrófono por favor es que si cierra su micrófono ya no la vamos a escuchar entonces voy a vivir el eco vamos a ver bueno aquí otra vez voy a poner su presentación en pantalla completa no importa este yo me las hago aquí oigo un eco pero lo ignoro gracias bueno este muy buenas noches antes que nada este felicitaciones a la sociedad botánica de méxico y esta es mi ofrenda a la ciudad de méxico que son unas flores que yo miraba cuando vivan las milpas de los campos del rancho de mi abuela bueno en esta breve exposición quiero darles más o menos una breve cronología de lo que ha sido el catálogo de plantas de la convivión y aquí tenemos pues que se creó la convivión en 1992 es cuando se crea el esnip cuando la con la no estaba cuantos más o menos con ya sus iniciativas se crea el esnip y en 1996 con el decreto de que la convivión pasa a ser también más oficial asume la responsabilidad con esta ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 2008 como muchos conocen se publica el capital natural que ya muchos contribuyeron y que han estado usando en 2017 vemos que se cumplen los 25 años de la convivión y realmente allí este puse nada más una carácter de la revista para que vean más o menos a qué se comprometió la colada en el 2019 en el congreso de aguascalientes se presenta la herramienta para generar un checklist anotado usando la facilidad de la herramienta del ciclo vida y aquí les pongo a la derecha un ejemplo que usamos también para el prototipo y donde se muestra cómo se obtiene el listado o parte un fragmento del listado con el copalcha ahí tenemos que ya se trata de un listado anotado con basónimos sinónimos etcétera la siguiente por favor aquí esta es una presentación de una de las colegas que se hizo para el 2013 y les subrayé más o menos los números más relevantes o se los enrosqué allí en un churrito amarillo para que vean más o menos cómo estaba la numeral de aquel tiempo hacia el 2013 aquí lo que quiero hacer resaltar es que mucha parte del presupuesto se da bueno fueron dedicados a las angiospermas en el caso de las plantas porque les recuerdo que las catálogos de la conabia pues incluyen animales de varios grupos casi bueno todos están en México y plantas también de todas las que están en México o altas etcétera entonces en este caso nada más voy a hablar del catálogo de plantas para centrar los rinos las angiospermas se llevaron mucho de lo que es la pues el presupuesto y aquí les anoto en realidad más o menos por qué pues porque son los grupos el grupo más abundante en lo que es la verificación y nuestra flora aquí están desglosados los números como ven y el total de especies aceptadas en el catálogo de plantas de la conabia para el 2013 la siguiente por favor ¿cómo está ahora en el 2021? bueno para recordarles un poco y ubicarlos muchos conocen que el SNIP pues es un sistema de base una base de datos así nacional y a la fecha solamente para plantas no estoy hablando nada de animales contiene 8 millones más de 8 millones de registros de plantas y esto se refleja aquí la bueno la cantidad de registros en el mapa de la república con los estados más ricos como son ya conocemos Oaxaca, Chiapas, Veracruz y les siguen enormes este Jalisco el Quintana Roo y hay pues huecos muy fuertes como son las aguas calientes, Tlaxcala y precisamente el NIC también por ello este Campeche el catálogo pues va de la mano con el SNIP más bien el SNIP va de la mano con el catálogo porque el que rige en cuanto a nombres y las especies pues es el catálogo y pues de allí depende mucho como se generan todos estos productos del esquema que tienen a la derecha donde está el SNIP en esa como teoría de conjuntos y ahí les marqué la parte de los catálogos que puntito ocupan pero pues son tan centrales como el mismo SNIP la siguiente por favor maneja ah perdón, en la anterior el mapa verde es como está representado el número de especies o de nombres de especies aceptadas para lo que es toda la república y pues está casi al parejo que el SNIP ¿no? porque pues se llevan como les decía de la mano y pues solitos no pueden ir uno del otro ahora si la siguiente por favor aquí este más o menos como está en general ahora también el SNIP un poquito desglosado la gran parte de los datos pues proviene en lo azul como ven, bueno, gran parte de México lo azul representado allí y luego lo que tienen así como en ocrea anaranjado son registros de México pero que se encuentran en 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 otros repositorios ¿no? de muchos, perdón, de los Estados Unidos si no mal recuerdo y dejen de ver aquí los porcentajes sí y estos poquitos que tenemos aquí son este también de otros recursos que se tienen aunados poco a poco por aquí tengo los datos de cuánto es el porcentaje México tiene un 41% o sea en los repositorios de varios nacionales, regionales, etc. o proyectos Estados Unidos un 42% pues se ve un poquito más grande el anaranjado y el que es mezcladito de todos los países es el licecito a la izquierda lo que tenemos nada más reflejado en la gráfica son los registros en el SNIP que hay de datos repatriados, es decir, también datos que se han adquirido por proyectos o repatriación como vemos también Estados Unidos es el mayor, le sigue en promedio el Reino Unido y pues hay contribuciones hasta de El Salvador, eso significa que son datos registrados de plantas mexicanas pero en otros repositorios y recientemente con el atendimiento de lo que es la ciencia ciudadana pues tenemos los que son de ciencia ciudadana en la gráfica y que son realmente pues también de repositorios del extranjero pero también mexicanos. En la derecha, en el cuadrito este que tiene como caracol es más o menos para que se den una idea de las capacidades institucionales en las cuales se encuentra a Conavio y que interactúa además de que pues está sumamente ligado con ellos, ¿no? Entonces, la siguiente por favor, María. En su paso, a través de los años, el catálogo ha sufrido pues muchas mejoras y inicialmente pues era un listado de tipo nada más de especies y algunas veces con... bueno, tipo de especies con... aquí como lo vemos, perdón, estoy muy nerviosa, por las fallas técnicas y pues realmente la emoción del día. Entonces, según estas referencias bibliográficas y Hammer, los listados pueden ser nomenclaturales, taxonómicos y anotados y la Conavio ya está en la tercera etapa, ¿no? Que es un... el catálogo puede generar listados que son de tipo anotado. En esta gráfica que presentamos aquí, que prepararon también las chicas, se ve cómo es el valor de los datos comparados entre el 2008 y lo que es el 2021. Además, una cosa que hay que poner muy en hincapié, es que todo lo que entra al SNIP tiene que ser validado y escutriñado. Es decir, toda la información tiene que ser revisada y eso pues también se lleva tiempo, pero eso le da una categoría de confiabilidad. Entonces, aún así, hay algunas veces que por alguna situación o eso se tiene alguna información con referencias, otras veces no se tiene la referencia, pero se tiene registro de cuáles tienen y cuáles no. Y todos estos datos que ven aquí a la izquierda son el valor agregado que ustedes pueden encontrar en ese listado anotado. La siguiente, por favor, María. Bueno, las... los interiores del catálogo son muy complejos, pero ¿cómo ha sido su crecimiento a través de los años? Aquí les presentamos las... la numeralia o las cifras, como yo diría, de los valores totales de las especies. Entonces, tenemos el capital natural de 2008, cuantas especies totales, un poquito desglosadas en los grupos mayores, como iba en el 2013. Aquí comparamos el catálogo o se compara con el listado del doctor Villaseñor, que pues ha sido uno de los más citados quizás en este siglo y pues que también ha servido de parteaguas para lo siguiente. A partir de este listado del doctor Villaseñor, muchas colegas botánicos empezaron a generar sus propios listados regionales o por familias o por grupos y ya no nada más incluían el nombre de las especies, sino también incluían la distribución. Y si eran endémicos o no endémicos, siguiendo el ejemplo del doctor Villaseñor. Que eso a mí me dio mucho gusto porque antes nada más echaban el listado y decían, pues sí, está en México o está aquí y allá, pero ahora ya hacen una distribución con más énfasis y además una distribución haciendo notar si son endémicos y lo que más de gusto me dio fue que los recientes trabajos publicados además ponen los tipos de vegetación o el hábitat donde se encontraba planta. Y eso pues es muy valioso. Yo en mis tiempos cuando era joven, así como ustedes en la botánica, que empezaban los congresos de botánica, no teníamos ni siquiera un listado para México, no teníamos ni siquiera nada y ahorita ya existe esto. Bueno, en el 2019, en la presentación que hicimos en Aguascalientes, se calcularon, bueno, se sacaron las cifras de qué había en aquel entonces y si ustedes ven la diferencia entre lo que en obraba el doctor Villaseñor y el catálogo de la Conavia, pues es bien diferente, ¿no? Y además, pues él siempre cuestionó por qué había muchos más nombres que los que él tenía. Bueno, aquí no estamos incluyendo especies exóticas, pero en la Conavia sí hay exóticas registradas en los listados y las pueden obtener. Aunque aquí no los estamos poniendo, las cifras salen súper, pues más, ¿no? Pero pues todas tenían referencia bibliográfica. Lo que nos hemos ido percatando y hemos ido ya modificando mucho es la sinonimia, porque cada que entraba un proyecto nuevo a la Conavia, pues las gentes ponían la especie válida, pero muchas veces ya es especie válida de lo que ya habían enviado antes o de lo que ya estaba registrado, pues tiene sinónimos que ya estaban incluidos y en eso vamos en el proceso de aumento de las especies y reducción también por la sinonimia, los bazónicos, etc. Entonces, para el 2021 existe esta cantidad de especies total, 29.382 plantas, nada más, incluyendo no vasculares, terigofitas, ginospermas y angiospermas. Bueno, la siguiente, por favor, Mané. Aquí si le ponemos un poco de lupa al asunto, es decir, un poquito más de desglose, estas son las cifras que salen para el 2021, es decir, hasta creo que el mes de julio, cuando se hizo un corte para estimar esto. Ahorita posiblemente ya varían en tres, cuatro, una, depende cómo se le haya cambiado, porque el catálogo de la Conabio se actualiza en tiempo real. Si nosotros consultamos un catálogo publicado en el 8, en el 16, en el 19, ya no está en tiempo real. Ustedes bien saben, y en el mismo Mabuacaxochi, el año pasado, en diciembre, vieron la cantidad de especies nuevas que se publicaron para México, alrededor de una cien. Entonces, ya no están en los catálogos publicados, pero sí están en el catálogo de la Conabio. Bien, la siguiente, por favor, Manny. Si le ponen un poquito más de lupa a los datos, aquí les voy a usar, las chicas, datos para 12 familias. Bueno, 12 familias más unas que mezclamos entre todas las familias, ¿no? Entonces, aquí tienen algunas familias que a algunos de ustedes le van a poner mejor el lente, como son las apocináceas, tenemos las asterácea compósite, como yo prefiero llamarle, y las favácea o leguminosa, como yo también prefiero llamarle, que son las más grandes, ¿no? Tenemos entre las más grandes en México, por cantidad de especies, sean las que sean, pues, las asterácea compósite y las leguminosas. Ahora bien, aquí también en el catálogo de la Conabio pueden obtener el número de endémicos de cada familia y su número de endémicos, es decir, este catálogo, además de que se actualiza al día, de que está, pues, reforzado con referencias bibliográficas, se hacen revisiones para ver cómo está la actualización de los nombres, tiene sinónimos. Quizás no todos, y a muchos les falta, pero vamos en camino. Aquí, este, pongo un ejemplo de lo que es también, de nuevo, cómo se ve en el listado que se puede generar, generar muy fácilmente usando el ciclovida. Aquí tenemos la Amelia Rovirosae, y se ve su sinónimo, se ve su hábitat, en qué vegetación se distribuye, se va mediana, perenicol, etcétera, la distribución por estado, y si tienen nombres comunes, también, y si quieren ustedes también obtener, si hay una categoría de riesgo, también lo pueden obtener. Otra masa conocida, y muy, muy esparcida, y con muchos nombres comunes, es la Amelia Patens. Ahora bien, pues sí, aquí está. ¿Cómo se le hace? La siguiente, por favor, Manu. Y esto lo presentamos en el Congreso del XIX, y para quienes quieran, yo les puedo mostrar, o me escriben y los guío de la mano para ver cómo sacan su lista. El catálogo de plantas, lo pueden sacar a cualquier nivel. Por ejemplo, este es un ejercicio que yo hice ayer para la presentación, para generar el listado de las gentianales, todo un orden. Bueno, entonces, en enciclovida, que esta es la cara que tiene al momento enciclovida, aquí está la liga, que, bueno, por aquí está, si no, al final de la presentación viene también. Lo importante es que en la vista que tiene el circulito ahí arriba, que dice Conavio, hay una carita de un señor. Lo importante es que estén ustedes en la vista de especialista o experto, porque hay una vista que genera datos para el público en general. Es decir, si yo no quiero autores de especies y eso, me puedo ir a la vista general. Pero si yo quiero algo más académico, más quizás para apoyar una publicación, me voy a ir a la vista de experto. En el menú principal, ven acá abajo lo que dice Herramienta Avanzada, el último recuadro de los ocho que hay allí, y allí le pican. Y allí escogen, por ejemplo, lo que está a la derecha arriba, lo que dice Gentianales, allí ponen el nombre de lo que quieran, Gentianales o las Gentianas, o un género, por ejemplo, pueden sacar todo lo que es Mulembergia, etcétera, lo que ustedes quieran. Luego le ponen inferior o iguala y le ponen buscar. El listado se obtiene rapidísimamente y, por ejemplo, en este caso, en cuestión de segundos, me dice, hay todas estas especies, 2,697, y me las enlista toditas. Y yo le pico Descargar, por favor, y tengo dos opciones, Datos en Excel o Datos en Checklist. Entonces, para este caso, le digo Checklist, por favor, y me dice, bueno, ¿qué tipo de datos quieres? Selecciona aquí, ¿no? Entonces, le pongo, si quiero, el tipo de distribución, si quiere o no, le pico ahí la categoría de riesgo, etcétera, etcétera. Ahora bien, van a ver algo que dice, por ejemplo, categoría de residencia, pues esa solamente aplica para aves y creo que hay una de interacciones biológicas que aplica, por ejemplo, si quieren un pescado con sus parásitos, pues se los dan, pero en el caso de plantas, ya está sobretendido, en el caso, por ejemplo, de las norantáceas, de las viscáceas, les dice en el listado normal, sin que le piquen aquí nada más, a qué parasitan, siempre y cuando lo tengamos en las referencias bibliográficas y ya lo hayamos capturado. Bien, le dicen, ahora sí, extraer el Checklist, descargar, y me genera el Checklist como los que les mostré anteriormente. a pesar de que en el listado, primero cuando dijeron los, el orden geraniales, les dijo que había 2.697 especies, porque así les dice, en realidad son nombres, pero al general el listado resultan 1.472 especies aceptadas, ¿por qué? Porque allí en el listado, esos nombres que estaban aquí en los 2.000 y picos corresponden a basónimos o sinónimos, y si ustedes los pidieron en el, al programar su listado, pues los obtienen allí arregladitos dentro de cada uno de sus nombres aceptados. Entonces, el total para esas 2.697 especies, y en realidad son nombres, les da este valor de especies aceptadas con sus respectivos sinónimos o basónimos cuando aplica en 5 familias que son del orden de los geraniales y de los gentianales, 218 géneros y lo que más hay en la este seleccionado, ¿no? Tipo de distribución, crecimiento, etc. Al siguiente, por favor, Mani. Bien, pues, esto es básicamente lo que es el catálogo de la Conabio, como es hoy en día. Aquí está la liga con la cual lo pueden obtener Enciclovida MX. También lo podrían obtener por medio del SNIP, pero este de Enciclovida es muy fácil de acceso, ¿por qué? Porque está disponible también en teléfono móvil para sistemas operativos de iOS y Android, o en su PC, si quieren, en su micro o macro de su microcomputadora o su tablet, lo pueden habilitar por medio de la internet, obtienen su listado y además de listado, pues, tenemos que, en resumen, el catálogo de la Conabio hoy en día, pues, es todas estas características. Un listado anotado, formulado a la demanda de ustedes, se actualiza en tiempo real, si alguien me manda un artículo que publicaba una especie ayer y que ya salió publicado, sale en unos segundos después de que lo meto a Biótica, está respaldado con las referencias bibliográficas, porque, pues, sí, no puedo meter nada si no me dan la referencia, motiva a todos los usuarios y permite la retroalimentación en la pestaña de comentarios. En Enciclovida hay una pestaña para retroalimentación de lo que es el mapa, del SNIP o los registros y lo que es la ficha técnica, que en realidad en el listado o más bien en la interfase de Enciclovida podemos obtener ustedes cuatro tipos de fichas. Una, la diga a otros recursos como es en Wikipedia, la diga también con Naturalista, que ya muchos conocen y que ha sido también mucho éxito. nada más que lo que sí está en el listado, o sea, la ficha técnica es lo que sale directamente de lo que es el catálogo centralizado de la biblioteca. Proporciona, pues, en realidad lo que puse ahí en rojito, una referencia electrónica sostenible a nivel nacional que atiende las necesidades de las instituciones académicas, el sector gubernamental y una amplia gama de usuarios públicos y regionales que pueden ser desde el doctor fulanito que recibió un premio Nobel hasta yo que quiero saber de qué maíz son mis tortillas. Pues, con esto agradezco a todos los que han apoyado y colaborado al catálogo y junto con la Conavio ya han dejado huella. Muchas gracias. Esto es todo. Gracias. 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 Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer. A ver. Pues, tenemos muchas felicitaciones. ¿Sí escucha, doctora? Este, por ejemplo. Sí te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Luis Humberto Vicente Rivera dice, se tiene que hacer presión a los congresos estatales de los estados para que por cada región se tomen en cuenta las plantas nativas y se tiene que empoderar el conocimiento de las especies nativas. Eso es más comentario, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo, ¿sí? Si bien recuerdo a Humberto es, lo conozco y siempre lo he visto haciendo preguntas con sus plantas y me da mucho gusto saludarlo. Ahora bien, en, en esta promoción de lo que pueden ser también las cosas regionales, en naturalistas se dan entrenamiento también para que la gente participe. No sé realmente cómo podamos llegar más, pero ahora con esto de las reuniones virtuales nos hemos abierto mucho al horizonte y la comunicación es muy efectiva. Entonces, escribiendo y comunicándose pues se generan ideas y en foros como este yo opino que es lo mejor que podemos hacer. Discusiones, mañana el conversatorio de Durango va a ser muy bueno, entrenle, eso es lo mejor que podemos hacer, estar al tanto de esto. Cristóbal Sánchez, ¿cuál es el ranking de México en diversidad de plantas a nivel mundial con estas cifras de especies del 2021? Gracias profesora por esta valiosa información. México está entre los cuatro o cinco países más diversos, entonces estamos en un ranking bien alto y en una presentación que hice por allá un día del doctor Sousa mencioné que incluso ya en artículos publicados se ha visto que también representadas están ya las colecciones ahora más recientes de los 50 para acá 1950 para acá en herbarios europeos. Hay muchas de esas muy antiguas, no muchas pero sí algunas de 1750 y eso, pero ahora este pico que ha habido después de los 50 nos da la importancia de cómo está la actividad de la botánica. Pero pues es muy bonito ver que México está reconocido entre los primeros top cinco, pero también desgraciadamente pues tenemos como lo mencionaba el doctor Escurra pues muchas eventualidades y en lugares como Campeche. Yo recuerdo ir a los trabajos de campo y las plantas se ahogan en petróleo, pero pues la economía nacional la gente tiene que comer. Entonces no sé, ayer Rosa María Fonseca haría una charla muy bonita de las floras y la flora de Guerrero y al final explicó algo muy bonito más que siendo de una flora ella decía que no hay nada más que cuidar a la plantita sino a su entorno porque pues no es una plantita es el ecosistema y todos de botánicos tenemos un poquito de ecólogos. Entonces estos pueblos son los que nos llevan más a mejorar la comunicación y sobre todo como decía el doctor Escurra hacerlo en un medio político no es nada más sencillo y muchos le sacamos la vuelta pero pues si no hay de otra hay que aprender La doctora Gilda Flores doctora Rico con base en su conocimiento del catálogo ¿considera usted que el país está suficientemente explorado? ¿hay grupos de plantas que requieren mayor estudio taxonómico? Pues esa es la pregunta desde mis tiempos de botánica que cuando mostrábamos los mapitas de distribución de las colectas eran los lados de camino yo a través de mis muchos años no sé cuántos de botánica ya nada más por ver el colector sé si se metió a la selva o si nada más se fue a la horitita y que se acomodó hay lugares que o una de dos no hay registros de plantas o son inaccesibles ahorita pregúntenle a Memo hay algunos lugares que nos chocan donde hay colectas que nos han vuelto a ver entonces puede ser por la cuestión contemporánea de nuestra situación política que es el lugar inaccesible otra porque no hay ese interés en los locales otras porque ya no existe yo me acuerdo en 1987 en un herbario en Montpellier identificando plantas a nombre de familia y especie de miscuac de la barranca del muerto 1987 y yo contenta en el herbario se quedaban fascinadas pensaron que yo sabía mucho pero eran las colectas que yo hacía con mis alumnos en los 70's allá por Contreras el desierto del desierto de los guiones claro que ahora en la barranca de Masecuac no encuentran más que el metro y los puestos de lo que hay pero hay lugares que por más que queramos sacar lo que es la vegetación como las grandes ciudades no vamos a ver más que invasoras malezas que unas son buenas otras son no tan buenas como yo diría y hay lugares en huecos de hecho no recuerdo si por allí les puse que los comentarios que ustedes hacen en el ciclovida nos ayudan a llenar huecos huecos que existen vieron los mapas y hay lugares que tienen menos registros menos colectas menos números y otra cosa que hago mucho hincapié es que aún en los selvarios se encuentran nuevas especies de verdad y es que todos acabábamos no pues esta yo creo que es esta y el otro le copió al otro y el otro le copió al otro yo recuerdo unos años de estudiante don Panchito era muy bueno yo entré en Mexu y había como pues no les miento como 60 ejemplares de una cosa que se llamaba Acacia Ripari y cuando ya empecé a estudiar era hasta otro grupo muy diferente Acacia Langustisimo pero pues mientras pues estaba bien todo en un bloque ya cuando se encuentra el nombre pues se saque se limpie pero si ustedes tienen sus plantas ahí en cajas sin etiqueta pues son buenas para los insectos entonces no es nada más hacer el esfuerzo de salir al campo todos los que hemos salido al campo sabemos el pedacito de alma que tiene cada una de nuestras colectas vean ustedes colectas yo me emociono cuando veo las colectas que hice con José Carmen allá en los 70 que también sobreviví Huetamo y Tierra Caliente en Mayo y andando en Mule y todo así como lo hacía Hinton y me da emoción que pues yo nomás veía en la selva baja caducifolia este varita y yo decía pues aquí ni hasta de venado se muere uno porque ni para comer las ramitas pero los motivo a que estudien su flora regional incluso si es de su ciudad en la ciudad hay muchos amigos como dice por ahí una canción muchos amigos aunque sean jacarandas y esos debajo de la jacaranda o algo a veces se encuentran algo no nada más plantas animales porque recuerden que hay que cuidar el entorno y si hay muchos huecos pero también ya hay mucho hecho ya nos falta menos ahí vamos gracias Manu Juan Fernando en el enciclovida se puede obtener listado de endémicas para un estado ahorita intenté y me filtro las endémicas de México localizadas en ese estado bien ahí hay una complicación ¿por qué? porque antiguamente hace cuando yo entré apenas a la CONAVE teníamos discusión de cómo se le pone o no se le pone bueno eso de endémico sabemos que si es endémico a México si es endémico un estado si es endémico una región etcétera pero por ejemplo decía endémico a México y estaba nada más en todos los 32 estados o 29 entonces cuando se descubría algo para Guatemala o para Estados Unidos había que entrarle esa planta y cambiarle de endémico a todo lo demás entonces decidimos que se le iba a poner endémico si era México siempre si es endémico hacia Tlaxcala Aguascalientes o Oaxaca o Yucatán se le pone endémico pero si es endémico de ocho estados nada más le vamos a poner endémico a México le dejamos nativo a los demás ¿por qué? porque ya son ocho estados si tuvieramos la capacidad de limitar polígonos por por región fitogeográfica se podría hacer un trabajo magnífico y ojalá y así eso vamos avanzando porque ya en esos listados que les digo que les motivó lo del doctor Villaseñor que empezaron con distribución y tipo de vegetación por allí vi uno creo si no me recuerdo mal de Arturo Castro Castro donde ya pone regiones fitogeográficas no los pude meter así en el catálogo de la Conario porque pues no están delimitadas de acuerdo al artículo que a la zona que él yo no recuerdo si no eran de Rendozqui era de otro de otros autores y esas todavía no están implementadas en el catálogo pero ya apareciendo ese tipo de trabajos se me ocurre ahora bien lo que él constituyó ahorita de endémicos es cierto pero a lo mejor fallan uno o otros especies que que se nos han escapado pero hasta ahora si pueden sacar por endémicos pueden sacar cuantos son los todos los endémicos de México quizás todos los endémicos de Oaxaca Guerrero y Puebla y les dan patrón bonito que ahí hay una esquinita o los endémicos de la esquinita esa de Tamaulipas Nuevo León ahí de por la Huasteca que allí era unas sorpresas unas sorpresas ahí con unos elementos que están fenomenales miren yo ahorita me dedico a ver mucho plantas de herbario y todo ya no salgo mucho al campo cuando salgo pues ya me alcanzo y como que no me gusta mucho me gusta pero no a capaz pero de herbario se fascina uno viendo todas las preguntas que le dicen los ejemplares y pues tanto el campo como el herbario ahora sí que también se llevan de la mano entonces sí se pueden sacar los endémicos del estado sí se pueden sacar todos los que son este en categoría de riesgo ya sea por la NOM o por la UCN qué más puede sacar todos los que son bueno todavía no se pueden sacar todos los que son de bosque mesófilo porque todavía nos falta ponerle el dato a varios a muchos yo creo entonces una vez me dijo alguien tú no vas a poderlo hacer solo no pero espero que contemos todos vamos juntos y pues poco a poco y en estos congresos se avanza mucho bueno este no es un congreso pero ya estoy con las ganas desde el pueblo entonces gracias y a colación pues solamente voy a leer esta y otra pregunta más pues para agilizar el tiempo ¿cómo se puede colaborar estos proyectos? es que los proyectos los proponen ahorita ustedes o sea los proyectos son de sus profesores de quienes están ahorita activos en el campo antes la Conabio se acababa con vocatorias porque había un presupuesto ciertas necesidades pero ahora por ejemplo hasta en el equipo de catálogos ya somos menos y no es nada más al equipo de catálogos es en muchos equipos donde se ha reducido la capacidad humana por cuestiones presupuestales antes sí se 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 pagaba algo por estos proyectos que ya estaban más o menos que era la prioridad y necesidad y ahora está para sacar dinero del Conacy nos es muy difícil a todos ustedes quizás lo han vivido es más estamos no en una etapa altruista pero también podemos pensar que hay mucha gente que no tiene ni para comer de hoy a mañana entonces allí es cuestión también de acercarse a sus maestros por ejemplo las floras ayer en la plática de la flora de Guerrero alguien decía ¿y acepta estudiantes? pues claro que sí para las floras hay mucho campo no que ahora todos quieren ver el DNA la cucaracha de la cucaracha o el ácaro de la cara eso es muy bonito muy muy interesante que la genética y todo también es muy bonito y interesante pero también hay cosas que nos que nos hacen falta las floras que son el fundamento y los inventarios como este ¿no? usted lo ha dicho doctora las floras gracias finalmente Ete nuestra next host muchas gracias por la charla doctora Lulú Rico retomando la pregunta de la doctora Flores Olvera con base en el catálogo 2021 ¿qué zonas requieren un mayor esfuerzo de exploración? yo digo que el norte bueno yo en el norte coincido porque si vieron en el mapa no se amanece y lo puedes poner en los mapas el rojito y el verde claro me regreso en la intensidad de donde hay más registros y mal que bien aunque la Conavio y el SNIP no son el herbario nacional y todos los herbarios del mundo allí se ve en realidad donde está la menor intensidad de registros y necesidad a lo mejor en Campeche están los registros en su herbario pero no han podido salir por presupuesto a lo mejor en Tlaxcala pues a lo mejor ya no hay mucho que colectar porque está muy construido yo me acuerdo haber ido por allí con Martínez Alfaro y íbamos con las gentes del estudio de plantas medicinales y pues todavía se veía campo en la Ciudad de México y no se comunicaba ni siquiera el Estado de México con Tlaxcala y ahora ya es un continuo y también allí en la parte en Sinaloa ha habido cosas muy interesantes y allí es una parte que hay que procurar porque también hay algunas zonas de humedales aunque parece que no y Sinaloa es un lugar donde se colectó mucho en el principio pero se ha dejado de de colectar bastante entonces allí donde ven lo más blanquito lo más güero es donde necesitamos más acción y donde ven así lo más chapeado lo más rojo pues es donde hay bastantes colectas bastantes registros y allí quizás lo que se necesita más es estudiar con más detenimiento esas especies que aún no están descubiertas pero sí allí en Baja California sobre todo allí llegaban más turistas que nacionales bueno para seguir con nuestro programa le damos las gracias a la doctora un placer y regreso a mi chamba de toma de datos pues muchas gracias y también en general al público si alguien todavía no se ha acercado a la página de la Conavio hay muchas cosas diferentes interesantes a descubrir ahí acuérdense que es el país de las maravillas nuestro país pues muchas gracias doctora estaremos viéndonos pronto en las próximas reuniones de los delegados salgo del estudio gracias chao continuando con nuestro programa pues ahora vamos a tener al doctor Leonardo Alvarado con la premiación del concurso de infografía bienvenido leo hola hola cómo están bien bien emocionado por todo que nos cuentas cómo estuvo esto estuvo padrísimo y yo he estado muy emocionado y estoy súper emocionado de poder contarles lo que pasó con las infografías así es venga voy a compartir la pantalla a ver ahí 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 se ve se ve o no se ve bueno no no se ve leo a ver inténtalo otra vez a ver listo ahí estaba ahí mero perfecto bueno este pues es un enorme gusto poder compartirles a los ganadores de este primer concurso de infografías y que fue convocada por la sociedad botánica y se presentó en nuestras redes sociales y en Magpat Xochitl con esta esta notificación que nos hizo la doctora Mané muy bonita y antes de empezar con la premiación quiero decirles que este fue el jurado que estuvo calificando las infografías quiero agradecer muchísimo a Daniela López que es una periodista de ciencia independiente que es corresponsal para América Latina de Sciences and Development Network y también es un miembro de la red mexicana de periodistas de ciencia del mismo modo también agradezco muchísimo a la doctora Carla Sandoval Mendoza que es investigadora en el CIMBESTAD del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Langevio y que también forma parte de la red mexicana de periodistas de la ciencia agradezco mucho su tiempo aprendí muchísimo son como bien lo pueden notar son gente que está encargada justo de la divulgación y dilución de la ciencia y que pues se ilustraron muy bien en este análisis que hicimos de las infografías que llegaron y que pues por supuesto aprendí mucho de las cosas que dijeron y bueno un servidor que pues bueno ahí estoy yo que nomás vendo piñas y ahí estaba yo de arrimado entonces quiero agradecerles y pues vamos a pasar directamente a la premiación que pues no nos fue fácil fue un un análisis detallado fue un análisis concienzudo que pues no nos no fue tan fácil decidir cuál a quiénes íbamos a otorgar los premios pero pues había que designar a alguien entonces es un gusto poder presentar al primer lugar que corresponde a Sara Debbie Wilson Barrera con su infografía la amapola mexicana muchas felicidades por obtener el primer lugar y hacemos una ovación todos de pie ¿no? bravo bravo perfecto muchas felicidades Sara por tu este bonita infografía en el segundo lugar que tampoco fue un una decisión fácil este tenemos como ganadora del segundo lugar la la infografía titulada has usado el algodón hoy de Melania Vega la cual pues es una infografía también muy muy bonita que pues también tenemos estas ovaciones de pie muchas felicidades es un muy bonito trabajo y en tercer lugar y no es más ni es menos queremos felicitar a esta infografía titulada Nahuatlea de Lourdes Berenice Sandoval García agradecemos mucho mucho tu trabajo también y bueno esos son los tres lugares y también merecen una enorme ovación por el bonito trabajo el entusiasmo y su participación dentro de las infografías que fue pues para mí fue un enorme gusto poder revisarlas analizarlas y agradecer también al jurado por su tiempo y pues el grato el grato resultado que obtuvimos de este muchísimas gracias por su participación esperemos que sigan participando en los siguientes concursos que iremos realizando a lo largo de las fechas estas fueron las seis infografías participantes agradezco a todos los participantes y pues sigan participando sigamos creciendo en nuestra interacción como sociedad y que pues por supuesto las iremos viendo en los medios de comunicación que tiene la sociedad botánica y ya las presentaremos también en el Mactazochit de este mes muchas gracias leo que bonitas ahora no sé cómo ahí está muchas gracias perfecto pues bueno eso fue la premiación agradezco muchísimo a todos los participantes y pues muchísimas gracias solo quiero hacer un par de anotaciones ya que estoy aquí puedo vender mis toppers quería invitar a todos a que nos manden contribuciones al Mactazochit estoy más que abierto y gustoso de recibir sus contribuciones ya sea notas de divulgación ya sea algunos anuncios para alguna reunión que se realice después del 15 porque recuerden que el Mactazochit sale cada 15 el 15 de cada mes así es que son más que bienvenidos y bueno el trabajo que hacemos en el Mactazochit es un trabajo colectivo no solo lo hago yo hay una diseñadora hay un grupo de alumnos que me ayudan en las cosas la doctora Heike Vibrans que también se chuta ahí algunos desvelos conmigo y pues todos los errores son míos de eso si no cabe duda de eso si a mí écheme toda la culpa fuera de eso pues agradezco muchísimo y pues agradezco todos los comentarios buenos malos que sea siempre son bienvenidos muchísimas gracias gracias Leo pues no te vayas de una parte muy interesante que pues la doctora quería que fuera más más personal pero pues que la doctora nos cuente es la parte de preguntas y respuestas entre el actual consejo y pues los miembros y no miembros de la sociedad pues muchas gracias Manek sí originalmente ya ven que íbamos a hacer esta reunión a través de otra plataforma que era el Google Meet ahora para los que no estaban al principio porque muchos se tardaron un poco en encontrarlos la razón por el cambio fue que usamos este mismo enlace hoy en la mañana para ese pocio que por cierto fue muy interesante y también se van a subir las prácticas por si luego les interesa bueno nos saquearon se metieron ahí con cosas y entonces no pensamos eso pasa o sea fue un enlace que se publicitó mucho y que la gente también podía encontrar si así lo deseaban verdad los que no tienen mejores cosas que hacer en internet entonces por eso tuvimos que cambiar el enlace y por eso ahora nada más se pueden comunicar con nosotros a través del chat y no hablando que era la la intención original pero sí quería tener este espacio por si quieren externar algo acerca de la sociedad botánica y su trabajo en flores si agradecemos pero lo que necesitamos o lo que mejora nuestro trabajo obviamente son las observaciones digamos sustanciales ¿no? gracias entonces a ver si hay algo ahí ¿Vanje? en el chat pues por lo pronto muchas felicitaciones y también creo que las ganadoras de la infografía pues estaban presentes y pues felicidades nuevamente pero si alguien tuviera alguna contribución que hacernos a través del chat pues aquí está la presidente para para contestar o quizás están un poco tímidos pues normalmente no son tímidos por lo pronto no hay preguntas que nos hacen no sé si podemos esperar un poco más o podemos empezar a nos esperamos unos minutos pero pero si estaban advertidos ¿verdad? sí y bueno también otra de las cosas es que que me gustaría agregar es que el programa de streaming que utilizamos solo permite estar seis personas conectadas en el streaming simultáneamente por lo que lamentablemente pues no iba a poder estar todo el consejo directivo con nuestros demás compañeros además de que el doctor eduardo dijo que había quedado como un poco ya cansado del evento de la mañana que si estuvo intenso esa hackeada aquí hay una muy interesante a ver que pasó bueno nadie se si hicimos una convocatoria hablamos con los delegados regionales y bueno el programa que presentamos fue el resultado de las iniciativas de los delegados regionales en corto si si para agregar este como desde el mes de abril mayo por ahí verdad se se les hizo la invitación a todos los delegados regionales para que propusieran sus pues sus actividades y como pudieron ver en el sureste en el oriente hay una actividad de la doctora Socorro González que yo creo que ya sería la región noroeste verdad no no es norte occidental más bien no durango es ok este sí pero si pero del noroeste pues y del sur tampoco o sea había unas ideas pero mira todos estamos muy ocupados o sea no vamos a andar ahí diciendo de cosas porque los los delegados en otros asuntos si si nos están apoyando mucho no entonces sí no siempre se puede todo y además fue bastante lo que tuvimos creo lo que se se te paró el internet si entonces voy a 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 ver si si llegó alguno más no no solo está otra vez bueno está cristóbal mencionando que pues mañana también está estas visitas guiadas en el jardín etnobotánico francisco entonces de las 10 am a las 3 pm para que también no pasen por alto esta actividad también la salida que tienen preparados en la el doctor pablo y el doctor eduardo para la visita de los cerros también para que no lo dejen no lo dejen pasar y también es cierto aquí lo está mencionando lalo de que en el sur si tuvimos una actividad fue un curso de dibujo donde participaron algunos socios gratuitamente fue un con beca y la doctora de las flores dice felicitaciones pues muchas gracias y si bueno cristóbal dice que también pues todos quisiéramos tener reuniones presenciales pero seguimos en las mismas y ventajas y desventajas otra vez o sea las presenciales también tienen tienen desventajas serias ahora lo vemos son mucho más caros en términos de tiempo y dinero y esfuerzo tener que irse de su casa y cosas del estilo muy bien ok entonces yo creo bueno quién sabe qué pasó con Mané porque ya lo necesitamos para el último punto y gracias a Jorge me también y nos faltan 20 años dice para para cumplir con el siglo sí 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 espero porque hay problemas bueno ahí vemos luego saludos ya regresas pero quería agregar que lo de que bueno que el día del botánico no es exclusivo de la sociedad botánica y que pues todos podemos promover actividades no el 4 de septiembre sí aquí está preguntando Cristóbal Sánchez que se ha platicado acerca de las medidas sanitarias necesarias bajo distintos escenarios de COVID mira Cristóbal si no podemos hacer el congreso más o menos tranquilos en persona porque no queremos que sea luego un evento donde medio mundo regresa con COVID no si no lo podemos hacer medio tranquilos lo vamos a hacer ya sea más híbrido o totalmente en línea o sea no son los tiempos en los que vivimos y ni modo pero sí espero que hasta el próximo otoño la pandemia si ya haya corrido un poco no o sea bueno por lo menos bueno también no dije de esto otoño verdad espero que el otro el otro año ya estemos un poco al otro lado espero que eso conteste a tu pregunta leo en Morelos tiene una salida para festejar el día del botánico al cerro de San Juan Tlacotenco no es del sur pero quienes gusten ir a las lluvias anímense bueno bueno o algún detalle en el chat leo ahí sí no sé yo me acabo de enterar ahorita ajá pues voy pensando en una fiesta híbrida dice Cristóbal en Cholula pero que no pero que no resulten híbridos de allí por favor no aquí está Etel ya se ha planteado modalidad híbrida o bien virtual por ahora tenemos toda la esperanza de que sea presencial ojalá que sí ojalá muy bien entonces si nadie tiene otros comentarios entonces vamos a cerrar esta reunión les agradezco muchísimo tuvimos más de 100 participantes que por cierto en las reuniones normales bueno a veces llegan a esto y a veces son menos ¿no? entonces si tuvimos cierto alcance hasta algunos en el extranjero que bien ¿no? muchas gracias por acompañarnos les quiero recordar que para fortalecer la sociedad háganse miembros ¿no? socios ahí la página web de la de la sociedad les dice ¿cómo? son 500 pesos por año para adultos bueno profesionales y 200 para estudiantes y no es tan caro y si ofrecemos algunas cosas que son exclusivas para para los socios y también es más barato el congreso y además forman parte de una comunidad muy bonita muy agradable entonces pues otra vez gracias y vamos al último pues no me queda más que agradecerles y comentarles que como no sabíamos cómo iba a estar el tiempo la sorpresa va a estar en un ratito yo creo que menos de 20 minutos va a estar lista tanto en la página de facebook como el para que los que no tengan facebook en el youtube en el mismo canal de la sociedad botánica para que lo vean ya para cerrar la noche no lo podemos pasar ahora anticipo lo puedo pasar pero no se va a oír entonces no tendría caso lamentablemente el streaming no me lo permite compartir con sonido triste si es muy triste pero va a estar en facebook y va a estar en youtube yo creo a lo sumo en unos 20 minutos es que ya estaba el estreno a las 8 de la noche pensando que íbamos a acabar a esa hora pero son casi las 9 entonces pues bueno lo cambiaste de hora si si no más bien lo omití que se estrenara a las 8 en punto entonces lo tengo que volver a subir pero no se tarda bueno espero que ya no se me va el internet no se me tarda yo creo más de 15 minutos para que lo vean les va a gustar es una linda y agradable sorpresa bueno entonces pues yo creo que no tenemos más comentarios entonces con eso terminamos este 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 el 4 de septiembre que todavía va a seguir mañana y les recordamos el de la reunión ordinaria realmente el 12 de noviembre y también que estén atentos a los anuncios a través de marzo chile y nuestras redes sociales y la página de otros eventos que posiblemente se vayan a dar entonces pues buenas noches y muchas gracias por bueno en nombre en nombre de todo el consejo de quienes no pudieron estar pues les deseamos a todos buenas noches y muchísimas gracias por sintonizarnos ahorita ve la sorpresa oye oye el video va a estar en este mismo en este mismo enlace o donde va a ser no pero si ven como si se meten al canal de la sociedad botánica es y ponen en la lista de videos va a ser el más reciente este video se va a quedar grabado tienen que meterse a youtube digamos buscar sociedad botánica de mexico el canal y ahí vamos a estar y ahí va a estar en unos 20 minutos si entonces y además este video se queda grabado ya en nuestro canal de de youtube muy bien gracias buenas noches gracias felicidades a todos los botánicos adiós andale cuídense seguid gracias 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 Gracias.